Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Muy buenos días Muy buenos días, buenos días Estamos aquí muy tempranito Gracias, gracias a Dios Gracias papito Dios por traernos de nuevo a esta cabina de transmisión Así que ya estamos muy temprano Está bandido el día, Leónel López Está sabroso el día para jugar béisbol, para jugar softball Para jugar todo lo que se le apetezca esta mañana Así es que bandido el día Como diría mi tío Cleto, el filósofo de ranchería ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Así que un saludo pues a todos los Ollentes, queridos oyentes Muy buenos días, gracias a Dios Ya estamos aquí en este domingo Hoy es 13, 13 de julio Del año 2014 Queremos felicitar a todos los que están dionomásticos Y de cumpleaños el día de hoy Así es que gracias a la administración de la radio Al licenciado Martín Madriz Al ingeniero Enrique Quiñones A Lucas Reyes No se pierde Lucas Reyes El programa debe estar feliz Lucas Reyes Mucha actividad deportiva ya en el departamento y municipio de Nindirí y Masaya Gracias a Carlos Aragón Gracias, hemos recibido Ese tremendo documento que nos acaba de dar Carlitos Aragón Gracias Así es que ya tenemos Un documento más de constancia Perseverancia de este programa deportivo Y la fidelidad con eso, ¿verdad? Lionel López Con eso verdaderamente los clientes No los vamos a ahuyentar Gracias a los que nos escuchan pues en todo el país Y más allá de nuestras fronteras Hoy tremenda actividad deportiva Vamos a tener hoy mucha información Así es que continúa Hoy el campeonato nacional de softball de lanzamiento rápido masculino Que se está realizando allá En el municipio de Chichigalpa El municipio de Los Rieles y el olor a Cañaveral Así es que están los muchachos por allá Invicto el equipo de Managua Solo van a completar calendario el día de hoy Frente al equipo de Ciuna Así es que toda esa información pues Que nosotros tenemos acerca de este campeonato nacional Invicto el equipo de Managua No le ha ganado a nadie Nadie, nadie Así es que a primera hora pues El equipo de León Se va a estar enfrentando Ante el equipo de Chinandega Y el que gane va a la final pues Frente al equipo de Managua Esto va a ser en el estadio municipal Flor de Caña Allá en el municipio de Chichigalpa Así es que también pues Ya decíamos que el equipo de Managua Solamente va a completar calendario el día de hoy Frente al equipo de Ciuna Ciuna Así es que Solo va a completar calendario pues Allá pues los muchachos En este campeonato nacional de softball De lanzamiento rápido Así es que Tenemos acá pues toda la información Respecto a eso Así es que El Chiqui Orozco Ha sido uno de los más ganadores El día de ayer Le ganó al tremendo equipo de Chinandega Ayer 10 por 3 Fue el marcador final Frente a este tremendo equipo de Chinandega Vamos a tener que ir a Chinandega Un día de estos A buscar a Paraíso Mendoza ¿Verdad? Para hacerle una entrevista Y después plasmarla en nuestra revista deportiva Pisa y corre Muy bonita Nos quedó la revista Esta en este Esta del mes de julio Hemos recibido muchas felicitaciones Tanto de dentro del país Como fuera del país Mucha gente allá en Venezuela Colombia Panamá Guatemala Todo Todo Centroamérica Nos han estado felicitando Acerca de ese trabajo Ese Loable trabajo que hemos estado haciendo Alrededor de esta tremenda revista deportiva Pisa y corre Que la distribuimos Ya a más de 5 mil suscriptores Ojalá pudiéramos Imprimir la edad Para que esta revista llegase mucho más Pero las situaciones No están tan fáciles Así es que hoy La gran final La gran final del campeonato juvenil Doble A Que se va a realizar en el estadio Roberto Clemente Allá en Masaya Esto será pues Más o menos Tipo Diría yo Tipo 11 de la mañana Más o menos Esta gran final En el estadio Roberto Clemente Donde el equipo de Chinandega Se va a estar enfrentando Ante el equipo de Rivas Que fueron los finalistas Ayer pues El equipo de Rivas Le ganó en semifinal Al equipo de Managua Hombre que barbaridad Que imprescindible Verdad que es el deporte Y especialmente el béisbol Ganando prácticamente El equipo de Managua El día ayer Cuatro carreras por tres Cuatro carreras por dos Lo dejamos el partido Por ahí Viendo esto ahí pues En el estadio de Municipal de Nindirí Y lamentablemente Le quitaron el juego A los muchachos de Managua Andaba dirigiendo Pues este equipo de Managua Stanley Loiziga Y lamentable pues Decimos esto Porque el equipo de Managua Se quedó Y a primera hora El día de hoy Se va a estar enfrentando Ante el equipo de Masaya Ya que el equipo de Chinandega Lo noqueó ayer en semifinal Ante el equipo de Managua De Masaya Así es que la gran final Para los que les gusta El béisbol juvenil Hoy Hoy A partir de las ocho De la mañana Por el tercer lugar Estará Managua Enfrentándose a Masaya Y treinta minutos Después Se va a estar enfrentando En la gran final El equipo de Chinandega Frente al equipo De Rivas Que es la gran final Será que Chinandega Pueda sostener El bicampeonato Que tiene De manera consecutiva El equipo chinandegano Sería genial ¿Verdad? Tantas 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 victorias Que han venido logrando Eso es producto Del trabajo Que realizan Alrededor de las pequeñas ligas Los organizadores Dirigentes De allá Del departamento De Chinandega Eso es que Muy fuerte Pues este equipo De Chinandega Y creemos que Tiene todos Todos los Méritos Al igual que La calidad De los peloteros Que andan por ahí En el equipo De Chinandega Para Que pueda lograr Y sostener Y sostener este campeonato Así que bueno Vamos a tener Mucha más De esa información Hoy Hoy continúa La gran final ¿Verdad? Esto en el Sobol de lanzamiento Femenino De Managua Entre el equipo De las Américas Acción Acción Que hay que estar De la Plaza De la Plaza Julio Martínez 75 Varas al Este Ahí Lo puede Contactar Al señor Cecilio López Al 2268 1221 O bien Al 2264 2477 Y todos los bates Que llevaron Los muchachos Allá A San Juan Puerto Rico Allá Bucua Donde hoy Inicia pues A las 3 de la tarde Juega Nicaragua Ya vamos a dar Los detalles De este torneo Torneo Latinoamericano De las pequeñas ligas Afiliadas a Williams Por Lamentablemente El equipo De Ciudad Sandino En la categoría Junior No pudo viajar La categoría Senior Perdón No pudo viajar Hacia Panamá No conocemos Los detalles Pero vamos A brindárselos Dentro de un momento Que nosotros vamos A buscar la información Así es que Falló pues El equipo De Nicaragua Allá En el torneo Latinoamericano Categoría Intermedia 14 a 16 años No cumplidos Así es que Viajaron pues Los muchachitos Si De este league Que andan por allá Por Yabucoa En Puerto Rico E inicia hoy La categoría Junior Allá En Yabucoa Puerto Rico Por cortesía De artículos Deportivos Arostegui Somos Distribuidores Directos De las prestigiosas Marcas Debates World Bandback Miking Marucci Combat Sport 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué? Ir a comprar allá Si su parte Los tiene aquí Artículos deportivos Arostegui Llámanos al 22 80 0577 O bien Al celular 88 82 2646 Artículos deportivos Arostegui Y también Los uniformes Que lleva La selección De Nicaragua Por cortesía De Deportes Rivera Estamos presentes En el deporte Nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Estelir Río Blanco Todo en material Deportivo Artículos de Caza Y Pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua En el centro Comercial Más grande De Centroamérica En el mercado Oriental De la iglesia El Calvario Cuadras Al lago 75 baras Arriba Puede llamar Ahí al ingeniero Elio O Doña Verónica Rivera Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Y ya llegó La madrina De Ricky Martínez Ya llegó La madrina De Ricky Martínez Ella viajó A través De Horizontes Tour and Travel Empresa Mayorista Tour Operadora De viajes A nivel nacional E internacional Tenemos conexiones A cualquier Parte del mundo Allí Nosotros Contactamos Al licenciado César Grijalba Y él los espera Con gusto Para atenderlos En la carretera Masaya Frente al Friday O bien pues Llámelo Al 22 7 8 0 5 81 O bien Al 22 Al 20 70 58 41 Así es que Vino Doña Mayra Avilés Ya de su viaje De placer De su viaje De vacaciones A través De Horizontes Tour and Travel Buenos días Benito Marenco Buenos días Charlie Maltés Buenos días Buenos días A toda la afición De su programa Pisa y corre Aquí en Radio 800 La Gigante Internacional Efectivamente Hace falta el cuarto bate Todavía licenciado No ha venido Si no ha venido Quien sabe Bueno Amanecería bien de la garganta No sabemos Efectivamente Ya entró el pastor Luis Morales No ha llamado Pero ya muy pronto Entonces Antes de que entre el pastor Morales Luis Morales Nuestro hermano Que siempre está Anuente aquí Todos los domingos Dándole las bendiciones Para todo mundo Vamos a Que las bendiciones Las oraciones Que siempre da Nuestro hermano Luis Morales Pues vayan Vayan para el señor Humberto Maltés El socio Que ha estado un poco Bastante mal de salud ¿El socio mayor? Sí, sí, no ¿Será que no lo han llevado ¿Será que no lo han llevado Al campo? No, no, no Eso es lo que no quiere ahorita Porque ahorita solo ha estado Su servidor ahí Pero ahí ha estado Sí, como que quiere Y no quiere Mira un rato Ahí el El softball Y luego va para adentro Puede tomarse su descanso Esas bendiciones Pues que vayan para él Tanto también para Don Gonzalo López Hasta allá Hasta las Américas Número uno Un poquito más de salud También Don Gonzalo Don Gonzalo Sí, ya tiene más rato De estar bastante Deteriorado de salud Sí, Gonzalo El cacique mayor De las Américas Número uno El hombre que ha visto Por muchos años Ahí el campo De las Américas Número uno Así como mi papá El socio también Que va a cumplir Cuarenta años De estar en la administración Del campo de la Quintanina Así es de que Pues bendiciones Para todos ellos Estas bendiciones Que siempre entra Nuestro hermano Luis Morales Vayan para él Todas esas oraciones Y para todos nuestros oyentes Pues que se encuentran enfermos Y que sean fieles Oyentes de nuestro programa Pisa y corre aquí Vayan para ellos Estas oraciones Saludos también Dicen aquí Para nuestro amigo Yader Vallejos Están en sintonía Vía internet Allá en el municipio De Chichigalpa Saludos para Yader Así es Ya van a entrar Dice el famoso Felipe Hernández El famoso flipper Saludos para la Mayra También que ya vino Como lo decía El licenciado Alfredo González Saludos para Mayra Avilés Que ya vino De sus buenas vacaciones Que estuvo allá Por Los Ángeles California Allá donde toda su familia Fue a dar Su paseíto Su vacación Y esto por medio De la entrada Como decía El licenciado Alfredo González Pues ya la tenemos Aquí nuevamente Viva Con buena salud Así es de que Mayra Te tenemos nuevamente De regreso Siempre de que Bueno Solo faltan los saludos De Benito Marenco Como no Como no Gracias Charlie Gracias Licenciado Alfredo González Así que También nos sumamos A esas Bendiciones Para Doña Mayra De verdad Bendiciones Para todos Aquellos amigos Que hoy están En sintonía De este importante Programa El mejor El mejor Programa Dominical Que hay En Nicaragua Que se escucha En el mundo entero Y es que hay otros No Si hay otros Allá Quedaron hacia atrás Bueno Pero así es esto ¿Verdad? Cada quien Este busca Cómo ser El mejor Pero desgraciadamente Ahí van a escuchar Lo que nos decía La pitcher ganadora Del día Domingo pasado Allá en las Américas Lo que nos decía Sobre Pizzi Corre La entrevistamos A ella Y al No es manager Es el que anda También Ayudándole al manager Vamos a decir En los que ponen los billetes Hubo Hubo una Una trifulquita Ahí parece Ahí en las Américas Mucha gente Mucha gente Trasladaron Para eso Dicen allá A la zona deportiva Hubo Al IND va Ah sí Al IND Correcto El asunto está En que Allí en las Américas Tenían que jugar Dos juegos Pero por el tiempo No se pudo realizar El doble juego Solo se realizó uno El día de hoy Continúa Pero con esa Opción Que había que cambiar Terminaron muy tarde Dicen lo del softball lento Terminaron como a las Cuatro Y cuarenta Hombre demasiado Sí Entonces hoy continúa Ya les vamos a dar Todos esos datos Y vamos a En breve Vamos a darle a conocer Pero muy tarde Ponen esos juegos Benito Marincó Yo creo que debería de ser A la una Por lo menos Sí a la una O bien a las diez De la mañana Pues verdad Que uno Y ahí Da tu salidita Por la tarde Digo yo Verdad Y uno también Le da un poco Más de cobertura Aunque le digo una cosa Licenciado Por lo general Bueno el juego Comienza a la una y media Sí Se supone que Como es un softball Rápido A la una y media Dos y media Máximo tres de la tarde Ya debería Debería estar Finalizado El juego Pero no fue así Hoy es doble juego Hoy es doble juego Fíjense que estuvo Full Esa América Muy alegre La gente entusiasta Bien entusiasmada Y para qué Pues Eso se trata Pues de que el público Apoye de esta manera A las muchachas Que llegan ahí Y más el sector De la América 1 También puede Mucha gente También llega ahí Lo único que Como es campo abierto También la gente Mucho se mete Con las jugadoras Y el público En la final es así Tanto en el masculino Como en el femenino Así es el público Cuando hay semifinales Hay finales Es peor porque El público es más Y si tiene Este El equipo Que trae bastante gente Tiene sus apoyos Pues entonces Es con mucha más razón Que el público Los fanáticos Pues que están ahí Abarrotan el cuadro Y cuando es campo abierto Pues imagínate Pues ya Hasta los jueces Tienen dificultades con esto A propósito de finales A propósito de finales A los equipos A las ligas A los administradores de ligas Cuando tengan esas finales Aquí nosotros En producciones deportivas Pisa y corre Les brindamos el servicio De audio Les brindamos el servicio De video Todas esas incidencias De fotografías Hombre Aquí llaman a Pisa y corre Mira Alfredo Llegaste así Y ya nos graban Vamos a tener tal actividad Ponernos en audio Ponernos música Queremos estar alegres Porque a veces Hay finales Que verdaderamente No se transmiten Y nosotros aquí Si nos dicen Llegamos a grabar el video Llegamos a poner el audio Ahí con música Estar contentos Estar alegres Estar anunciando Ahí los bateadores Entonces aquí No se les va a cobrar Nada A los equipos Alguien Y se buscan el patrocinio De alguien ahí Solo por Digamos hoy No sabemos Si hay audio Ahí Deslucen A veces la final Es así Donde haya música La muchacha Que debería de haber Licenciado Debería Para dar el ánimo Y todo eso Bueno saludos Pues Ya se nos está Reportando La Mayra Avilés Dice saludos Muchachos A todos Les mando Un cariñito Te fías Si no hemos hablado No llegue el cariñito La Mayra no llega No llega el dear No llega el dear Ya viste pues O lo manda Y no hay demanda O lo manda Coge licenciado Y no lo entrega Licenciado Saludos Aquí siempre alegre Quiero dar un saludo También a mi amigo Obdulio Solís Obdulio Solís Es un nuevo oyente Que tenemos allá En Carolina del Norte North Carolina Este Charlie North Carolina Así es Carolina del Norte Si dice que le gusta Mucho el programa Además de que Obdulio Solís Es músico Es de los amigos De la camada Que traemos aquí De Luis Manuel Guadamud Y de Francisco Javier Urbina El chavo Así que lo tuvimos aquí En la cabina Entonces Obdulio Solís Es uno de esos muchachos De esa camada Él tocaba En el grupo Amy Tahuanca Y también en el grupo Mancotal Usted se debe de acordar El grupo Mancotal De aquellos tiempos De aquellos tiempos De los años 80 Exactamente Entonces él está por allá Y de verdad La maravilla de la tecnología Pues nos encontramos ahí Hace tiempo Que no nos No conversábamos Con Obdulio Solís Y le enviamos un saludo Obdulio Porque él está Siempre le estamos Compartiendo el video Del programa Y un saludo Pues muy difusivo Para mi hermano Es casi mi hermano Obdulio Solís De la misma Imagínense que andamos ahí En el barrio De pantalón chingo Y andábamos matando Cherepa Y todo eso Pero al final Pues que Cada quien Logró su rumbo Pues verdaderamente Yo con los estudios Él en la música Y muy muy buen profesional Así que verdaderamente Un saludo para Obdulio Solís Obdulio Solís Obdulio Solís Pues usted lo debe conocer Enrique Martínez Usted Perdón Benito Es de ahí de los Solís Ah de los Solís Sí claro Es de ahí de la fuente Seguro Seguro Así que Muy importantísimo Debemos reactivar Esas buenas amistades Que tenemos Saludos también Gracias don Sergio Rubí Gracias por esas palabras Muy efusivas Que siempre usted Está atento con nosotros Y siempre Verdaderamente Nuestro profesionalismo Va a seguir En este programa deportivo Porque usted Es uno de nuestros Queridos oyentes De nuestros estimados oyentes Y verdaderamente Que nosotros No podemos defraudarlos Así como también Nos ha recomendado Siempre don Sergio Que sigamos Con ese profesionalismo Que no le hagamos caso A los demás Dice Benito Buenas recomendaciones Buenas recomendaciones Un saludo también Licenciado Allá En los Estados Unidos Nuestro buen amigo Y hermano Iván Jara Que nos está escuchando Dice que se levantó temprano Hoy No trabaja Entonces Así que nuestro saludo De mi hermano A usted A sus hijos A Gabrielita Jara A Francisco Jara Saludes a todos ellos Y bendiciones Para todos Adelante Bueno Entonces vamos a pasar Allá Con Leonel López Son las 8 7 de la mañana Perdón 7 de la mañana Con 20 minutos Ya nos dice Ok Ya le digo Dice que nos va a llamar El flipper Ya le dimos los números Telefónicos ¿Cuáles son? Decir al licenciado Las 8 Oye Ya nos vamos a ir Está rápido la jornada Bueno Está corriendo Lo más probable ¿Cómo? Dice Leonel Que nos vayamos Dice Así que se queda Vamos a traer Entonces más información Hoy Ya logró la hazaña Sandor Guido La Lapa Llegar a los 1000 hits Ya está dentro De ese grupo selecto De haber llegado A los 1000 hits Vamos a pasar entonces Con eso Mientras Benito Marín Se prepara Con más información Será que ayer Le dieron la pelea Al Canelo Álvarez Ya Charlie Maltés Se está preparando También todo eso Decisión dividida El día de ayer Pero lamentablemente Para mí era un empate Esa pelea Pero bueno Así son Los jueces vieron otra cosa Y nosotros de aquí Vamos a comentarlo luego Mientras tanto Leonel López Y para nuestro amigo Allá en Estados Unidos Nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Si quieres participar De este programa Llámenos 22-500-4800 22-500-4800-1 88-10-41-14 Radio 800 AM Escuche el programa Deportivo Pisa Y corre todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22-55-2766 O bien A nuestro celular 83-93-84-21 Producciones Deportivas Pisa y corre Aniceto Ya vine Por fin convencimos a Pedro Y a la Juanita Para que busquen orientación Y ayuda Ajá ¿Y ahora? En las comisarías Y en los consejos de familia Les van a dar seguimiento Charlas Capacitaciones Para ver si él cambia Y la cosa funcione Fíjate vos Tan buena Que es la Juana Pedro que no la valora Pudiendo tener un hogar Pijudito Como va a ser el de nosotros ¿Verdad? Mi perroncito de azúcar Claro Por eso yo sigo siendo Promotora voluntaria Solidaria Para ayudar a las familias Y que sean unidas Bien unidas Hacete promotor Vos también Aniceto Si mi currucuchita Yo te promuevo todo Vos valé Vos pudé Restituí tu derecho Juntas y juntos Podemos prevenir No más violencia Comisarías de la mujer y la niñez Te atiende Escucha y acompaña Policía Nacional A tu servicio siempre Artículos deportivos Arostegui Somos distribuidores directos De las prestigiosas marcas de bates World Mike King Combat Bombat Marushi 100% fabricados en los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tiene aquí Artículos deportivos Arostegui Llámenos al 22 80 05 O bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Arostegui Bueno, 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 bueno Ya estamos de regreso Así es que Buena esa Con Edward a la cabeza En Procal capacitando Y en Provisar Resguardando La Iglesia Pentecostés Amor y Santidad Los invita a los cultos de liberación Opción y Milagros Estamos aquí en Managua De la carretera Nueva Sía León Tres kilómetros hacia el sureste Hay que buscar a Dios Hay que buscar a Dios Hay que descargarse de todas esas Malas vibras Que nosotros andamos Así es que ahí Hay que conversar con el pastor Roberto Morales Y también estamos aquí por cortesía Deportes Rivera Presentes en el deporte nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Esteli Río Blanco Todo en material deportivo Placas de reconocimientos Trofeos Artículos de caza y pesca Le confeccionamos el uniforme De su preferencia Estamos aquí en Managua De la iglesia El calvario de cuadras Alago Setenta y cinco barras arriba Llámelo al veintidós Cincuenta Cincuenta y seis Cincuenta y tres Deportes Rivera Presentes en el deporte nicaragüense Y también estamos viajando Este año Ya viajamos Pero el otro año Ya vamos a viajar nuevamente A través de horizontes Tour and Travel Tenemos conexiones A cualquier parte del mundo Ahí los espera El licenciado César Grijalva Frente al fraide En el kilómetro cinco De la carretera Hacia Masaya Puede llamar al veintidós Setenta y ocho Cero cinco Ochenta y uno Así es que Ya tenemos Tenemos una llamada León A el pastor Luis Morales Muy buenos días Hermano Luis Morales Las bendiciones Para este programa Nuestras familias La familia nicaragüense Lo escuchamos Muy buenos días Hermano Luis Bienvenido Buenos días Muy buenos días Estimados oyentes De la poderosa emisora Radio ochocientos Muy buenos días Señoras y señores En este país Y en el mundo entero Por medio de internet Muy buenos días Señores Con mucho respeto Señoras Muy buenos días Que Dios bendiga A los miles y miles De oyentes De esta emisora Que Dios bendiga A los administradores De la misma Que Dios bendiga A los dueños De la misma emisora Que Dios día a día Les dé ánimo Fue, fuerza Deseo, coraje Para seguir adelante Invirtiendo más En esta emisora En el poder En el poder En los kilowatts Para que Las palabras Las oraciones Y el programa Que día a día Es posible A través de los patrocinadores Sea escuchado Por miles de oyentes Que se añaden A esta onda Gersiana Damos gracias a Dios En esta mañana Porque es un día nuevo Que Dios nos da Es un día nuevo Que Dios nos regala Damos gracias a Dios Porque Dios bendice A sus hijos Hombres y mujeres La Biblia dice Que aunque nosotros Seamos infiel Él siempre Permanece fiel Que Dios bendiga A los licenciados González Que Dios bendiga A Ricky Martínez Que Dios bendiga A los otros muchachos Que están acompañándolo En cabina En los estudios Que Dios bendiga A sus familias Que Dios bendiga A tu canasta Que Dios bendiga A tu hogar Dice la Biblia Oiga bien Lo que dice La palabra Si tan solo Obedecieres La voz de Dios Si tan solo Guardares sus estatutos Y si tan solo Cumplieres sus mandamientos Dice que Él te bendecirá Él te bendecirá En gran manera Oiga bien Deuteronomio Capítulo 28 Dice Que Él te bendecirá Grandemente Bendecirá A tu familia Bendecirá Tu entrar Y tu salir Bendecirá Todo lo que toques Todo lo que pizares Todo lo que emprenda Bendecirá La cría De tu ganado Bendecirá Tu ganado Abrirá Su tesoro Y te bendecirá Y dice la Biblia Que en vez de andar Prestando Tú prestarás A muchas naciones Si tan solo Si tan solo Obedecirás A la voz De Dios Que linda Es la palabra De Dios En esta preciosa Mañana Dice la Biblia De esta manera Hijo mío No te olvides De mi ley Y tu corazón Guardes mis mandamientos Porque la largura De días Oiga bien Porque la largura De días Y años De vida Y pues Te aumentarán Nunca se aparte De ti La misericordia Y la verdad Háptalas A tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallarás Gracia Y buena opinión Entre los ojos De Dios Y de los hombres Fíjate Fíjate De Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y él Enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Porque será Medicina Tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Honra A Jehová Con tus bienes Y con las primicias De tus frutos Y será lleno Tu granero Con abundancia Y tus lugares Rebozarán de muertos No menosprecies Hijo mío El castigo de Jehová Ni te fatigues De tu corrección Porque Jehová Al que ama Castiga Como al Padre Al Hijo A quien quiere En este momento Vamos a orar Y yo les voy a invitar A ustedes Es cierto que están En cabina A los oyentes Si es posible Inclinar su rostro Con mucho respeto Y honra En Jehová Cierra sus ojos Vamos a hacer una oración No importa Si usted es católico Testigo de Jehová Mormón Libre pensador Si usted es evangélico Yo solo te voy a decir algo En esta mañana Vamos a inclinar Nuestro rostro Al Dios Único Que existe En el universo Sobre la faz De la tierra Vamos a inclinar Nuestro rostro A ese Santo Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Señor Dios Todo poderoso En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Venimos y estamos Delante de tu santa Y divina presencia Y te damos gracias Por la vida Que nos has regalado Te damos gracias Por la paz Que generas En nuestros corazones Te damos gracias Padre Porque nos has bendecido Nos has guiado Nos has protegido Y nos has guardado Señor Dios Todo poderoso En el nombre de Jesús Te vengo pidiendo Dios mío Que nos perdone Perdona nuestros pecados Nuestras faltas Nuestras errores Nuestras malas actitudes Nuestra forma de ser Y de pensar Muchas veces Señor Que actuamos mal Perdónanos Tú eres el único Que puede corregir Nuestras vidas Tú eres el único Señor Que puede Redargullir Nuestras vidas Restaurar Renovar Llenar nuestras vidas De gozo De paz De alegría De amor Padre Bendícenos Haznos mejores hombres Mejores esposos Mejores hijos Hombres ejemplares Mejores seres humanos Danos los frutos Del espíritu Amor Paz Paciencia Bondad Delignidad Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Yo estoy vengo pidiendo A los miles y miles De oyentes Padre Que están escuchando Este programa A través de Ondas Hersianas Que están con un Radito pendiente Domingo a domingo Yo te pido Que los bendiga Que los ame Si hay alguna persona Que está escuchando Este programa Y está enfermo Que está con problemas Yo no sé cuál es el problema Pero tú lo sabes Jesús Por favor Desuélvese Ayúdale En el nombre de Jesús Y que se dé cuenta Que a tu palabra dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo os haré descansar En el nombre de Jesús Y te pido Señor Que bendiga Aquel hombre Que no puede dejar el licor Aquel hombre Que no puede dejar la droga Aquella mujer Que no puede dejar el licor Aquella mujer Que no puede dejar la droga Padre Convierte En los pocas En los ánalos En el nombre de Jesús Por aquellos hombres Y mujeres Que andan perdidos Completamente En la prostitución En el alcoholismo En el homosexualismo En el lesbianismo Yo te pido De todo el corazón Conviértelo Dios mío En el nombre de Jesús Tu palabra es clara Y santa Dios mío Y día a día Nos enseña Y nos predica Señor Dios Todopoderoso Te pido Por aquellos ancianos Que tienen problemas Señor En sus rodillas En sus columnas En sus vértebras En el nombre de Jesús Sánale Líbele Por el poder de la palabra Aquel hombre Aquella mujer Que tiene problemas Con su audición Oh Padre En el nombre de Jesús Haga un milagro grande Poderoso Y maravilloso Y por el poder de la palabra Por su llave Fuimos nosotros curados Un milagro grande Conté que en esta mañana Sánale Señor Ese hombre Que necesita un milagro Sánale Ese mujer Que necesita un milagro En el nombre de Jesús Dale ánimo A aquel que está desanimado En el nombre de Jesús Aquel que no tiene que comer En su hogar Pero véanle por favor En el nombre de Jesús Bendice a los gobernantes De este país Dice tu palabra Que tú pones reyes Y que te reyes Y que tú pones Señor Al gobernante Aquel pueblo Ese gobernante Que se merece Eso dice tu palabra Padre Y a esa palabra Le creemos En el nombre de Jesús Te damos la gracia Y bendice a las naciones De este mundo Y bendice a la nación De Israel En el nombre de Jesús Bendice a los tres Como que si también Nosotros Estuviésemos presos Bendice Padre A las personas Que están en los hospitales Con cáncer Hernia Quiste Tumor Aquellas personas Que van a ser intervenidos Quirígicamente En el nombre de Jesús Te pido que los canes A un milagro grande Maravilloso Y usa Señor Usa las manos De aquellos doctores Y doctoras Que van a operar Que van a intervenir Quirígicamente En el nombre de Jesús Por aquellas mujeres Señor Que están a punto De dar a luz En el nombre de Jesús Bendice Recuerda Y protégele Por el poder De la palabra Y bendice A los niños Bendice A la niñez Nicaragüense Del mundo entero En el nombre de Jesús Padre de la gloria Hemos orado Hemos creído En tu palabra Y bendice A los señores En los estudios Y a sus familias Por el poder De la palabra Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Y recuerda Hombre y mujer Que en el momento Más difícil En el momento Más angustioso Aparece La poderosa mano De Dios Para ayudarte Para guardarte Y para llevarte adelante Bendiciones Señores En los estudios Y bendiciones Amigos oyentes Gracias Gracias Hermano Luis Por esas palabras De bendición Gracias Gracias Así es que Gracias por esas palabras Nicaragua entera Las recibe Así es que Nosotros pues Estamos aquí Recibiendo Con júbilo Con alegría Así como decía Charly Maltés Esas palabras De bendición Lo hacen a uno Crecer Lo hace sentirse Alivianado Como dirían otros Charly Si hombre Cuando uno Está agarrado De la mano Del señor Bueno Hay que recomendársela Sobre todo A los envidiosos A los que A los que nos Tienen envidia A los que tienen envidia Pues en general Pues verdad Diría yo Más profesionalmente Así que Gracias hermano Luis Por esas palabras Por esas palabras De bendición Sandor Guido Llegó a los Mil Ya es parte De ese grupo Selecto De haber logrado Esa hazaña Así es que Sandor Guido Pues levantó Un sinker El día de ayer No lo vimos Pero nos están comentando Venido vencido El día de ayer Pero Benito Marenco Nos están preguntando Acá Cómo va Marchan ahora Los equipos De la continuación Del campeonato Superior Germán Pomares Ordóñez No hay equipo fácil No hay equipo Débil En esta segunda etapa Así es que Mucho Mucho más De eso Benito Marenco Cómo marcha El campeonato Superior Germán Pomares Ordóñez Bueno licenciado Muchas gracias Continúa el día de ayer Sábado 12 de julio El campeonato En su segunda etapa El día de ayer Como ya lo señalaba El licenciado Alfredo González El equipo Costa Caribe Y Matagalpa Dice que el partido Se suspendió En el cierre Del segundo inning Por malas condiciones Del terreno de juego Por motivo de lluvia Y se jugará El doble desafío De este domingo Que es el día de hoy Y por la mañana De lunes Se estará realizando El cuarto partido De la serie En la ciudad De Managua Acá El equipo Del Boers Disculpe Elíces Licenciado Benito Marenco Tenemos una llamada Adelante amigos Está al aire Buenos días Se le cayó Se le cayó Continúa el licenciado Estamos dando mucho Estamos dando poco tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Ustedes solo nos hacen la señal Solo nos hacen la señal Pues rápido Viste Ilion Para no hacerlo Aquí ustedes son Los preferimos a ustedes ¿Verdad? Nosotros estamos dispuestos Marcos Castillo Marcos Castillo Atención Marcos Castillo El famoso ¿Cómo es? Caitole Caitole Tenemos acá su Ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿Ok? ¿Ah? Lisset Rivas Ah la Lisset Adelante Lisset Te escuchamos hija Adelante Lisset Rivas Aló Te escuchamos Lisset Aquí llama Doña Mercedes Martínez Esposa de Don José López Quería felicitarlo Al Capi Y a todos los que están En cabina Por la programación Y al pastor Darle las gracias ¿Verdad? Por estas bonitas Palabras de bendiciones Y dice Don José López Que les manda Muchos saludos Y felicidades Y que sigan adelante Muy buenos días José López ¿Está enfermo? No Hace un mandadito Ahorita Pero me dijo Los saludas Y les decís Que les dejo saludos Ah bueno Gracias igual para ustedes Pues señora Muchas gracias Saludos para Don José También pues Gracias Gracias por esa Por siempre estar en sintonía De la gigante internacional Del diario Y en especial Con este programa deportivo Pisa y corre ¿Ya ves pues? Lo dejo recomendado A la señora Don José López De seguro Él anda buscando Las tortillas Para el desayuno Váyase a buscar Las tortillas Le dice A la esposa Don José Que yo le tengo aquí El cafecito Con los frijolitos Fritos ¿Verdad? Y el preocupado Se fue Rapidito ¿Verdad? Pero ya Así es Sí Don José Es un fiel oyente Fiel oyente Al igual que la familia López Saludos entonces Por allá pues A toda la gente De la comarca De aquí De ¿Cómo se llama? De esa comarca Charimalté Ahí por la UNAM ¿No? Para adentro La cosa Es jocote dulce Jocote dulce Por ahí creo que Entonces adelante Benito Marenco Con la información Del Pomares Claro que sí Antes de Seguir con el Con la Lo que estamos señalando Del Pomares Quiero decirle al amigo Que Me acaba de escribir De Estados Unidos Que nuestro número En cabina El número que tenemos Gratuito Es el 78 Apunte 78 6 2 45 87 26 Repito 78 6 2 45 8 7 26 Es el número Que tenemos Tiene una recomendación Tiene una recomendación De Leonel López Hay otro ¿Otra vez? Ah bueno Adelante 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 José López Te escuchamos ¿Qué pasó? Se le está cayendo Se le está cayendo O se lo están quitando Vamos a decirle también A nuestros oyentes Los que entren a línea Que por favor Sean un poquito pacientes No le estamos dando Demasiado tiempo Pero están cortando Muy rápido Así que por favor Hay que ser Un poco más pacientes Oye el problema Es que a veces No tienen audio Sí Ok ya lo tenemos Nuevamente Adelante José Soy yo la esposa De él Era para decirle Que es en San Isidro Camino de Bola Ok San Isidro Camino de Bola Es donde los estamos Escuchando San Isidro Camino de Bola Perfecto Gracias por la aclaración Gracias Gracias Muchísimas gracias En San Isidro De Bola San Isidro De Bola Así es Saludos Porque a vos se te olvidas No pues es que yo Por ahí estuve trabajando Imagínate Estuviste trabajando ahí ¿En qué año? Allí pasó Allí pasó siempre Cuando tenía 14 años Allí pasó haciendo ejercicio En mi bicicleta Con la chalanita Con la chalana Sí Así es Van a creer que anda Usted en otra cosa Una bicicleta Mira Ya te vas a olvidar De eso Andar con esa chalana La vamos a botar Porque la Mayra Ahorita que anduvo En los Estados Unidos Ya te trajo una bicicleta Y te la trajo De esa deportiva De esa Se lo que es de juguete A propósito A propósito de bicicleta Un saludo Para nuestro buen amigo Ok Ok Tenemos una llamada Adelante amigo Adelante Lo estamos escuchando Adelante Lo escuchamos A José Escorcia Ya tenemos La programación Y los resultados Del campeonato De béisbol Mayorada De allá De la liga De Nindirí Adelante Escorcia El chatel Adelante Buenos días Buenos días Alfredo González Buenos días Gracias por permitirnos Estar Para toda Nicaragua A través de Radio 800 El domingo pasado Ustedes llevaron en vivo Lo que fue la transmisión Verdad De la inauguración De la liga Bayardo Reyes El día de hoy Ya estamos acá Para dar los primeros resultados El domingo Los resultados Fueron los siguientes En el estadio Bayardo Reyes El equipo del Cocal Derrotó a primera hora Cuatro carreras por dos Al equipo de los Cachorros Donde David César El ex San Fernando Se llevó la primera victoria Perdió por el equipo De los Cachorros Jerry Conde Y El equipo del Cocal Completó la hazaña Barriendo al equipo De los Cachorros Al derrotarlos En el segundo partido Diez carreras por cero Gilbert Conde Se alzó con la victoria Mientras que Roger Rostrán Cargó con la derrota En el campo Los Gagos El equipo de San Francisco Derrotó a primera hora Ocho carreras por una Al equipo de Campuzano Víctor Serrato Se llevó la victoria Mientras que Edgar Orozco Cargó con el revés El equipo de San Francisco Completó la barrida Al derrotar Por la mínima Una carrera por cero Al equipo de Campuzano Roger Tercero Fue de verdad El ganador Mientras que Israel Obando El derrotado En el campo de Veracruz Los Tigres de Veracruz De Leslie Luna Derrotaron Ocho carreras por siete Al equipo De Veracruz De Juan Acuña Miguel Centeno Carreras por una Carreras por una Al equipo de los Madrigales Nelson Olivares Se alzó con la victoria Mientras que Julio Sosa Cargó con el revés Madrigales De Norte Del licenciado Jorge Catín Completó la barrida Al derrotar Once carreras por cuatro Al equipo de los Madrigales Donde Lázaro González Alfredo Tu buen amigo Cargó con la victoria Mientras que César Marenco Se llevó el revés En el campo de Buenavista El equipo de Buenavista Derrotó Once carreras por una Al equipo Del Raizón Noqueándolo Silvio Guzmán Alzándose con la victoria Mientras que Sergio Sevilla Cargaba con la derrota Con idéntico Marcador El segundo partido El equipo De Buenavista Volvió a derrotar Once carreras por una Al equipo De las fieras del Raizón Noqueándola por segunda vez En la primera programación Donde el zurdo Danilo Rodríguez Ganó el partido Mientras que Cristóbal Calderón Cargó con la derrota En el último campo De los seis En que se jugaron El pasado domingo En el campo De Piedra Menuda El equipo De Piedra Menuda Derrotó Ocho carreras por una Al equipo De Madrigales Coperco Evercruz Ganó el primer partido Mientras que Yamil Mercado Se llevó la derrota Piedra Menuda Completó su barrida Al derrotar Seis carreras por una Al equipo De los Madrigales Donde Edwin Pérez Se alzó con la victoria Mientras que Norman Seas Cargó con el revés Esos fueron los resultados ¿Verdad? De la primera programación Donde hubieron cinco Barridas Solo el equipo De Veracruz O mejor dicho Los equipos de Veracruz Va a esperar a los tigres Las últimas programaciones Estuvimos por ahí Estuvimos por ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Está sintonizando Producto del trabajo Tessunero Que siempre hacemos Nosotros ahí Qué gusto nos dio Qué sabroso se siente ¿Verdad? Chely Martín Cuando me dicen Mira Llegaste así Alfredo Y la gente Pues verdad Mire Muy servicial Pues muy ahí Muy a gusto Y más pues cuando fuimos Invitados A una reunión especial Verdaderamente ahí Compartir con todos Los directivos Y los dirigentes Ahí Los managers Y toda la gente Que te mira Y te dice Ay cuando te presentan Claro Quité el de la radio 800 Entonces mire Qué va a tomar Mire que no sé cuánto Ya ofreciéndole a uno Pero uno como es humilde Verdaderamente Hay que siempre aceptar Pues verdad Algunas cosas que A uno se le presentan Pues en ese sentido Quiero ser muy agradecido Con la gente de De ahí de Madrigales Norte y Sur Que nos han compartido Y nos han tomado Muy en consideración Nos han tomado en cuenta Para ser los voceros oficiales Este programa deportivo Y esta prestigiosa radio Como lo decía José Scorcia El famoso chatel De ahí del sector Para que nosotros Estemos divulgando Acerca de los resultados Del béisbol Mayorá De ese Prestigioso lugar Así como también Invitamos A los demás A las demás ligas Que este programa Está abierto Para que también Lo puedan hacer Y desde luego Que nosotros Estamos abiertos Para esa posibilidad De seguir haciendo Nuestro trabajo Así es que Benito Marenco No dejemos de por lado Ni por ningún lado El seguimiento Que tenemos Acerca de El Pomares Como no licenciado Efectivamente Estábamos hablando Pues de que el día De ayer El equipo de Costa Caribe Y Matagalpa No jugaron Ya decíamos Por las razones Del tiempo Lluvia En la ciudad En la ciudad de Maragua El equipo Del Boer Se impuso 11 a 3 A los tantos Este juego Lo ganó Marlin Mejía Y lo perdió Henry Córdoba Aquí se dieron Cuadrangulares Por los tantos De Ronald Gars Su noveno Y también Este Marlin Mejía Dice Ah Le dio a Marlin Mejía El noveno Cuadrangular En otro De los resultados Que tenemos En la ciudad En Andayme El equipo De León Se impuso 6 a 5 A Granada David Averrus Fue el pitcher Ganador Y lo perdió Martín Narváez Aquí Este Que es lo que Lo destacado Acá dice Juego salvado Para Wilber Bucardo Su juego salvado Número Cuarto Y En la ciudad De Masaya El equipo De Masaya En su terreno Se impuso Con marcador De 1 a 0 Por la vía De la blanqueada Al frente Surriba Ganó Este juego Gerald Rojas Y lo perdió Marlon Altamirano Como queda La posición De los equipos Después de esta jornada El equipo Del Boer El equipo De León Empatados En primer lugar 9 victorias 5 derrotas Costa Caribe Costa Caribe Allí a medio juego A medio juego De distancia 8 victorias 5 derrotas Recordemos que Todavía tiene pendiente El juego de ayer Que lo van a jugar El día de mañana Rivas Y Granada Empatados También Con 7 victorias 7 derrotas A 2 juegos Del primer lugar O sea El equipo De Boer Y el equipo De León El equipo De los Dantos 6 victorias 8 derrotas A 3 juegos Del primer lugar Matagalpa 5 victorias 8 derrotas A 3 juegos Y medio Y más allá Allá En el frío Sótano 4 victorias 10 derrotas A 5 juegos Del primer lugar ¿Cuáles son los juegos Para el día de hoy? Atención Los juegos Para el día de hoy En Bluefield 9.30 de la mañana Costa Caribe Se enfrenta A Matagalpa En León A las 10 de la mañana León Se enfrenta A Granada En el Estadio Nacional 10 de la mañana Boer Frente a los Dantos En Rivas 10 de la mañana Rivas Espera La visita Del equipo De Masaya Así que Estos son prácticamente Pues todo lo que sucedió El día de ayer En el campeonato De Béisbol Germán Pomares Ordoñe Campeonato De primera división A propósito Y complementando La información Del Pomares Benito Marenco Lo destacado Entre el juego De Granada Y el equipo De León Es que también El equipo De León Estuvo perdiendo Casi todo Por todo el juego El día de ayer Y hubo una doble Celebración Ya que prácticamente El equipo De León Le arrebata El juego Al equipo De Granada Ya en las postrimerías Ya en las finales Y eso dio Como la posibilidad Y la oportunidad Para que Sandor Guido Tomara turno Y al final Como decíamos Celebrar Ese doble triunfo Porque prácticamente Celebran el triunfo Del juego Y además Celebran El hit Número mil De Sandor Guido La Lapa Que a propósito Se convierte En uno De los Grandes Bateadores Y de los Bateadores Zurdos Que yo diría Que si estuviera Todavía activo Nemesio Porra A lo mejor Hubiera cosechado Muchos más Imparables Y muchos más Honores Digamos Estar ahí En la primera división Pero llegar A como ha llegado En este caso Sandor Guido A cosechar Mil hit A pesar De que nosotros Que conocemos Y hemos visto La historia De Sandor Guido Aquella vez Por aquella oportunidad Que tuvo Aquel accidente En motocicleta Verdad Haberse fracturado Las piernas Haber quedado Un poco lesionado Y todo eso Además del esfuerzo De este muchacho De trabajar De estudiar Se pensó Que ya no Ese accidente Que tuvo Sando Fue cosa seria Porque se pensó Que este muchacho Aún jovencito Todavía Estaba él Comenzando Se pensó Que tal vez Su carrera Como pelotero Ya no se iba A seguir Él Por la Calidad Del accidente Que él tuvo Fue trágico Además En sus piernas Un muchacho joven Y se pensó Pero ustedes saben Que la juventud A donde se impone Muchas veces Este muchacho Vino recobrando Además las cirugías Que le hicieron a él También Y así de esa manera Pues Sando Ruido Se vino recuperando Y recuperando Y ahí tenemos Uno más Uno más De lo que llegan A los mil imparables Se dice Se dice que hoy Ya casi eso No es tan notorio Por lo que Llegar a mil imparables Aquí en la pelota nacional Ya como que se viene Haciendo común Ahora ya Piensan Más allá De los mil Por lo menos Los mil 500 imparables Creo que yo creo que Solo haría el panal Delgado El único Que ha llegado También El único Que ha llegado Pues algo Bastante Es bastante Difícil Y Llegar ahora A los mil imparables Como que Claro Como pelotero Uno Todo el mundo Quiere llegar Como pelotero Por lo menos Como pelotero Desearía llegar A los mil imparables Aunque ya Casi todo el mundo Vuelvo a hacer énfasis De que Ya casi no es notorio Llegar a los mil imparables No hace tanta bulla Llegar porque Tiene que estar En esos registros De los mil imparables Pero Bien por Sando Ruido Pero hasta donde El tiempo Charlie Te puede dar El tiempo en edad De verdad Te puede dar Para que puedas Avanzar más allá Porque por ejemplo Sando Ruido Igual pues Todos los peloteros Que están en ese grupo selecto Hasta donde la edad Te puede permitir Llegar a avanzar Más allá De los mil quinientos O más Si es posible Eso es Exactamente Hay que estar Constantemente Cogiendo bases Y ahora Hoy en día También Ya cuando Se llegan A los mil imparables Ya son peloteros Que vienen en retiro Pongamos No y además De que Recordar que ya En la primera división Ya 38 años Al máximo En la edad Exactamente Ya los 40 Ya no te permite Los 40 ya no Entonces Pero más sin embargo Hay peloteros de 40 años Calidad por ejemplo De Talavera De otros que andan por ahí Todavía que le pegan Bien a la bola Le pegan muy bien A la bola Exactamente Todo esto Se ha debido a sus condiciones físicas Como se han cuidado Estos peloteros Así como lo está diciendo usted Pero son bien selectivos Bien escogidos Perdón Digo La mayoría de esos En esas edades Efectivamente Porque hoy Miramos que Un pelotero Y casi nunca lo hemos visto Pues un pelotero Que en una temporada Esto dependiendo De los juegos ¿Verdad? En los juegos Que tenga programada La liga De que un pelotero Llega a disparar 200 imparables En una temporada Muy difícil Es bastante difícil Sí, por cuanto Ya hay Como duran Que se yo 180 turnos Ajá Sería batear perfecto Exactamente Entonces por eso A eso es lo que se debe Además las lesiones Que se dan en cierto momento Sí, o las lesiones Exactamente Todo eso se debe Entonces a los peloteros Que vienen en retiro Como el Sandro Y como muchos peloteros Ya son los peloteros Que llegan a los mil Mil doscientos Tal vez imparables Sí Es bien difícil Es bien difícil Pienso yo Por el motivo Así que completando La información Otro punto Y detalle Benito Marenco Que se mantiene ahí ¿Verdad? Es que José Luis Sáenz No fue escogido Por ninguno de los equipos Para reforzar Y se mantiene ahí Con uno punto cuarenta y cinco De efectividad Es el líder El sublíder es Gustavo Martínez ¿Verdad? Que está para uno Lanza para uno punto cincuenta y nueve Ha permitido treinta y un carreras Y treinta y un carreras De ellas veinte limpias Mientras tanto que José Luis Sáenz Que no está jugando ¿Verdad? Tiene treinta y un carreras Permitidas Diecisiete de ellas limpias Y que lanzó Ciento cinco Entradas y dos tercios Lamentablemente Ningún equipo le cogió Es posible ¿Verdad? Que José Luis Sáenz Sin jugar Se lleve el liderato De Perdón Sin jugar En esta segunda Etapa De Germán Pomare Se pueda ganar El título De mejor Pitcher lanzador En efectividad Sin jugarlo ¿Verdad? Que él jugó para el equipo De Chinandega Entonces Es posible ¿Verdad? Que lo pueda lograr O al menos ¿Verdad? Que pueda rescatarlo Algún equipo Pensando sobre todo En la posibilidad Y el tiempo En que terminan Las inscripciones ¿Verdad? Así que es posible Pues líder de bateo Se mantiene aún Darrell Campbell De la Costa Caribe Quien batea Para un porcentaje De Cuatrocientos Cincuenta y tres Ha jugado Este ha jugado ¿Cuántos juegos? Ha jugado Ciento dos Hits Ha conectado En doscientos Veinticinco Turnos al bate Chere Mate Allí decíamos Imagínate cuánto Podrá consumir Si estamos a mitad De temporada Tiene doscientos Veinticinco Turnos al bate Es posible Que pueda llegar Todavía a trescientos Y un poco más De turnos al bate En esta segunda vuelta Ha conectado Ciento dos Hits Darrell Campbell Y Dwight Britton También de la Costa Caribe Se mantiene Con un porcentaje De trescientos Noventa y ocho Y de líder De bateo Para veintiuno Que ha conectado En esta temporada Así es que Es posible Que pueda alcanzar A la marca Que tiene Danilo Sotelo Yo pienso que sí ¿Verdad? Que va por ahí En los treinta cuadrangulares O más Pueda conectar Dwight Britton Cuando faltan todavía Prácticamente Le faltan como Dieciocho o veinte juegos Todavía Es posible ¿Verdad? Pero bueno Esperemos más bien Lo que pueda hacer Dwight Britton En el futuro Así es que Benito Marenco Me preguntaban la otra vez En esta semana Que publicamos la revista Pisa y Corre Que a propósito Nos quedó muy elegante Muy bonita ¿Verdad? Habíamos publicado De un artículo Y me dijeron Más bien pues Me señalaron Eso ¿Verdad? De que Logramos escribir Un poco acerca de eso ¿Verdad? El error en el béisbol Decían ¿Verdad? El error en el béisbol Usted que anda en los Menesteres de la anotación Y que también Pues en algunos momentos Hace la 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 técnica Perdón ¿Verdad? Aplica la técnica En cuanto a La compilación Pero bueno Hablemos específicamente Para nuestros oyentes Ilustrémonos Porque ahí preguntábamos O mencionábamos Más bien Ahí en este artículo Que decíamos ¿El error en el béisbol Es moral O es O es casual O como es Como es que se El error Repíteme el error El error en el béisbol Que si es Moral O es casual Bueno es casual Es casual Claro es casual Porque No todo el tiempo Se está dando Un error ¿Verdad? Por lo general Este Muchos me dicen Mira ¿Cómo me le das Al batazo tal? Bueno Tiene que estar El fildeador En posesión De la pelota Y que se le vaya Para darle error Si ¿Verdad? Porque de otra manera Sería Marcarle un hit Imparable Para eso podemos hablar De que es casual O sea Es casualidad Que el jugador Cometa el error Así es Pero Pero también Valorémoslo Desde el otro punto de vista Es moral O sea Porque Moral Porque le correspondería En este caso Al anotador O sea No valorar El esfuerzo No valorar Todo aquel empeño Que le pueda Este Este Indicar O que le pueda demostrar Digamos Un jugador Porque a veces El error Lo puede Lo puede hacer Porque no hay Digamos La dedicación No hay la interés Va con pereza Va no sé cuánto Pues ¿Verdad? Y entonces Y en ese caso Es moral Diría yo Porque le corresponde Al anotador Cargarle ese error Si en determinado momento Hay que cargárselo ¿Verdad? Independientemente De Es que Está a juicio Prácticamente Del anotador Por eso le digo Es casual Es moral Es casual Cuando Se lo cargan Al alfildeador Al que está Pues ahí A la defensiva Pero es moral Cuando digamos Y ahí si yo digo Ve le voy a poner Error a este Pues porque me cae mal ¿Verdad? Echale mal Exactamente Me cae mal O este jugador Tal cosa O no le fue Con el ánimo Con aquella interés ¿Verdad? De que le imprimen Alegría Que le imprimen El juego Rápido Pero yo diría Va con arganería No sé cuánto Y ahí comete el error Le voy a poner error Exactamente Pero muy importante Digamos verdad Señalar estas cosas Porque a veces También pues a nosotros Nos dan algunos tips Nos dicen Ve por qué no escriben Sobre tal cosa Pues en la revista Y nosotros pues Lo estamos haciendo Y verdaderamente Que hemos puesto ahí Muchas cosas muy bonitas Y verdaderamente Así es que Tenemos la respuesta Dice Me dice Brooklyn Almendares Nuestro amigo Brooklyn Almendares Que el próximo domingo Vamos a estar conversando Un poco sobre fútbol Que nos haga una radiografía El campeonato mundial Perfecto Me dice Ok yo te llamaré Así que vamos a ver Pues que podemos hacer El próximo domingo Para tener un conversatorio Aquí es que nos haga Una radiografía Brooklyn Almendares Acerca del fútbol Este campeonato mundial Brasil 2014 Ocho de la mañana Con cuatro minutos Ya vamos a prepararnos Con toda la información Relacionada con el campeonato Latinoamericano De las pequeñas ligas Afiliadas a Williams Por hoy juega Nicaragua Allá en Puerto Rico Ayer el único partido Que se realizó Ayer en este torneo Latinoamericano Este torneo Latinoamericano El día de ayer Puerto Rico A ¿Verdad? Que Puerto Rico Tiene dos equipos Puerto Rico A Perteneciente a Yabucoa Le ganó a Islas Vírgenes Cinco carreras por tres Ya vamos a venir con todos Esos detalles que tenemos Acerca de este campeonato Latinoamericano Que está representado Nuestro país Por el departamento De Esteli Vamos a pasar allá Con Leonel López No sin antes decirles A ustedes Estimados Y queridos oyentes Que nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Aniceto ¿Viste que triste está La Marta Con tanta violencia? Si Es que el Chepe Ya no la para ¿Cómo? No la para De tanta violencia Niña No estés de mal pensada Chepe Últimamente Solo vive pegándole Y humillando a la mujer Pobrecita Hay que ayudarle Ahora con las comisarías Y los programas de gobierno Ella puede salir adelante Hay que hablar con ella Para que denuncie A este jodido mal nacido ¿Cómo le va a andar Pegando a una mujer? A la mujer se respeta Se le apoya Se le da amor Se platica con ella Se ponen de acuerdo Como nosotros Aniceto Que todo lo resolvemos juntos ¿Verdad? Si mi muchachita Como nosotros Vos vales Vos podes Retirte tus derechos Juntas y juntos Podemos prevenir No más violencia Comisarías de la mujer Y la niñez Te atiende Escucha Y acompaña Policía Nacional A tu servicio Siempre Artículos deportivos Aroste Somos Distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de Bates World Miking Combat Bombat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos deportivos Aroste Llámenos al 22 80 05 77 O bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Aroste ¿Te gusta el béisbol menor? ¿Te gusta el béisbol juvenil? ¿Te gusta el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el béisbol femenino? ¿Te gusta el béisbol masculino? O bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones deportivas Pisa y corre Escuche el programa deportivo Pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Si quieres participar de este programa, llámenos 22 500 4 800 22 500 4 801 88 10 41 14 Radio 800 AM Bueno, bueno, también aquí pues estamos por cortesía de la iglesia pentecostés, amor y santidad Hoy, hoy hay culto Charlie, vamos a tener que ir al culto hoy a las 9 de la mañana Aquí al kilómetro 9 de la carretera no hacia León, 3 kilómetros al sureste Ahí vamos a conversar el día de hoy con el pastor Roberto Morales Y buena esa con Network a la cabeza, capacitando y en Provisa, recuerdando Su seguridad está asegurada, las casas, las viviendas, le transportamos sus bienes Seguridad electrónica, capacitación, oportunidad de empleos Puede llamar aquí al señor Cecilio López al 22 68 12 21 Y Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense Estamos en Managua, Chinandega, León Estelí, Río Blanco Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca Le confeccionamos el uniforme de su preferencia Estamos aquí en el centro comercial más grande de Centroamérica El mercado oriental de la iglesia, el Calvario, Cuadras al Lago 75 barras arriba Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense Y Horizontes Tour & Travel, empresa mayorista, tour operadora de viajes a nivel nacional e internacional Tenemos conexiones a cualquier parte del mundo Ahí los espera en el kilómetro 5 frente al Friday El licenciado César Grijalva puede llamar por su boleto o por cualquier excursión Turismo, traslado de autos, boletos para estudiantes Reservaciones de hoteles al 2278 05 81 Horizontes Tour & Travel Así es que también vamos a tener ahora nosotros la gran final Que decíamos del softball de lanzamiento rápido femenino A partir de la 1 y 30 de la tarde Esta tarde, hoy a partir de la 1 y 30 Entre el equipo de las Mimadas y el equipo de las Américas 1 1 a 0, está la serie, un juego por cero Está ganando la serie del equipo de las Américas 1 Así es que Benito Marínco tiene toda la información relacionada siempre con este Con este torneo Con este campeonato de softball de lanzamiento rápido femenino Que va a continuar el día de hoy Esta gran final aquí en el campo del Instituto Nicaragüense de Deportes Atención, hoy lo que le gusta del softball femenino Hoy a partir de la 1 y 30 Pero Benito Marínco tiene más, tiene entrevistas acerca de la continuación De este campeonato de softball de lanzamiento rápido femenino de Managua Bueno licenciado, efectivamente estuvimos pues viendo el juego el día domingo pasado Ahí en la América donde tuvimos la amabilidad De escuchar pues a Angelita Artola, la pitcher ganadora Y también a mi buen amigo a Jimmy de Jesús Toruño Escuchemos lo que nos decía al respecto del juego y de Pizzi Corre Bueno nosotros tenemos aquí a la pitcher ganadora ¿Cuál es su nombre? Angelita Artola, de la América 1 De la América 1, para el programa Pizzi Corre Ya la miraron en televisión, ahora vamos a irte a la revista Pero el programa Pizzi Corre tenemos aquí para la que ganó el juego del día de hoy ¿Cómo le pareció este juego? Maravilloso verdad, veníamos con esa mentalidad de ganar Y sabemos que vamos a ser campeonas en el nombre de Jesús verdad Siempre poniendo a Dios en nuestro primer lugar Nos alegramos porque el juego estuvo bien, bien fuerte Pero si nos llevamos la victoria Hubo en determinado momento cierta incertidumbre con el equipo adversario Con respecto a los árbitros, ¿qué opinión tiene usted? Bueno realmente le voy a decir, los equipos pues en medio de todo Hay buenas jugadoras en los dos equipos Realmente los árbitros pues de repente pues hay una fallita Pero creo que eso no es para detenernos el juego ¿Verdad? Terminamos bien y vamos a seguir hasta que seamos campeones Materialmente imposible ¿Qué pasó? Vamos a ver Parece que se nos bajó la batería Bueno, sí prácticamente se bajó la batería Pero eso es lo que nos decía en síntesis Angelita Artola Ella estaba invitando a las personas que les encanta el softball Para que estén presentes el día de hoy en el juego En el juego que ya decíamos de que se va a realizar ¿A dónde me decía? En el Instituto Nicaragüense de Deportes a partir de la 1 y 30 de la tarde En el IND Sí A la 1 y 30 de la tarde Recateemos para la entrevista Benito Vamos a ver este Sí, vamos a tratar de recatarla Mientras tanto a ver si me ayuda con Con un saludito Yo tengo un saludo que nos envían aquí Nuestros amigos de Guatemala Escuchemos aquí estos saluditos que tenemos Este, Leonel López Dame ahí los saludos, Leonel Vamos a ver pues Unos saluditos que tenemos por acá Saludos para el gran Alfredo González Y el staff deportivo de Piscicorres De parte de Carlos Martínez de Guatemala Representando a la Liga Javier Saludos a todos Bueno, ahí están los saludos pues De nuestros amigos guatemaltecos Que andan por ahí pues siempre En el béisbol menor Así es que hoy, 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 hoy Allá en Yabucoa, Puerto Rico Esto es en la quinta serie latinoamericana Copa Ramón Monsantana Esto es en la categoría Junior League Baseball En Yabucoa, Puerto Rico 2014 Así es que hoy Nicaragua Atención Nicaragua se estará enfrentando a Puerto Rico A Esto va a ser como a las 3 de la tarde Hora de Puerto Rico Y será pues más o menos como a las 5 de la tarde Hora Nica que estará jugando pues Los muchachos que andan representando a nuestro país Nicaragua Allá en este torneo En la quinta serie latinoamericana Copa Ramón Monsantana En la categoría Junior League Que anda pues Nicaragua Está pues allá en Yabucoa, Puerto Rico Yo voy a encargarme de llamar hoy Al señor Ricardo Arana O bien a nuestro amigo Manuel González Para tener los resultados luego De este primer encuentro de Nicaragua Allá en Yabucoa, Puerto Rico Así que rescatemos la entrevista Benito Marenco Como no, efectivamente Como no, licenciado Gracias pues al licenciado Alfredo González Juego salvado Que este nos acaba Nos acaba de recargar La batería Y entonces pues ya vamos a seguir Escuchando a Angelita Artola Y a Jimmy de Sustoro Escuchemos Y vamos a seguir Hasta que seamos campeones Materialmente imposible Jugar el segundo juego Para mí jugáramos Para mí, verdad Pero con el tiempo que tenemos Con el tiempo correcto Pero sería bueno Mejor que se pospusiera Pero, pero así no Estamos dispuestos A dar todo Por el todo Por nuestras Américas Uno En todo caso Sería el próximo domingo Continuar este juego Así es, así es Así oí decir, verdad Que eso lo están preparando Posiblemente Primeramente Dios, verdad El próximo domingo Y ahí estaremos, verdad Para ganar Y llevarnos la victoria ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje Para todas aquellas personas Aquellas jóvenes Que les gusta el softball Pero que todavía no lo practiquen? Bueno, realmente Que no es imposible Yo lo aprendí Yo desde los 14 años, verdad Yo aprendí esto Le doy gracias a don Gonzalo López Que es mi manager Sigue siendo mi manager Verdad Hasta que Dios me lo tenga En este lugar Y verdad Y yo hinto A cada joven Que esto es un deporte sano Todo es agarrarlo sano Pero primeramente Poniendo a Dios sobre todo Y posterior el deporte Que es bueno Y es mi deporte favorito Correcto Piscicorre se caracteriza Por entrevistar principalmente A los niños Y en este particular Pues estamos Con las damas ¿Verdad? ¿Qué opinión les merece este programa? Bueno, Piscicorre Me encanta, verdad Es la primera vez Que me entrevista Y yo les digo Sigan adelante Sigan apoyando el deporte Y los esperamos Donde estemos Claro Que Dios me los bendiga Muchas gracias Bueno, también Aquí tenemos a Jimmy Sustoruño Coach Manager Coach 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 de refuerzo Coach de refuerzo Porque va andando En el día Correcto Efectivamente ¿Qué tal te pareció Este juego el día de hoy? Hombre, de manera excitante Porque nos dimos cuenta Que hay dos condiciones Una que fue La habilidad de la juventud Que significa San Juan Dos La experiencia de la América Que lograron remontar Y bajarse hasta el último momento Agradezco a la barra Que de alguna u otra manera Lograron contener Cualquier incidente Que pueda haber Aunque hubiera esto Pero ya tiene que ver Fuera de lo que tiene que ver El campo y estadio Eso pasa en cualquier lugar del mundo Pero En cuanto al partido Es una calidad de pelota Lo que se está viendo Una tercera base Que es brillantísimo Por el San Juan Un equipo remontador Que es el América 1 Y eso tiene que ver Que el futuro inmediato Augura Buenos eventos Y buenos juegos No hemos visto las estadísticas Pero a tu criterio ¿Quién fue La mejor paseadora De este triunfo? ¿En este momento? Bueno Hubieron tres momentos Pero al final de cuentas La apertura De ese emergente Que tuvimos Que nos abre Abajo Mete la línea Y después coincide No recuerdo ahorita La muchacha Pero al final de cuentas Y el pincheo Excelente Por tanto Me inclino A la angelita Esta serie Es de cinco juegos De las tres Tres partidos Ganar dos Entonces ¿Qué implica esto? Hoy era doble juego aquí Termina un doble juego aquí Te queda Máseramente imposible Jugar el segundo Ahorita sí Porque implica Cinco horas A las cinco de la tarde No puedes abrir partido Pero además Pues el conatito Pues entonces Evitemos la situación Pero se detiene más Por las cinco horas De la tarde ¿Cuál es el llamado Que le haría A todas aquellas personas Amantes del soporte? Bueno Que en principio Se acerquen A ver la calidad De partidos Que se está brindando A la afición En segundo Que sean Aporte a la cultura Al desarrollo Al apoyo Etcétera Para poder ir mejorando La calidad de los eventos Correcto mi hermano Seguimos el próximo domingo Claro El próximo domingo Tenemos segundo partido América-Sanjuda Y si fuera necesario Un tercer partido Que sería en Sanjuda Ok Muchas gracias Mi hermanazo Mucho gusto Bueno Ese era precisamente Pues el amigo Jimmy Jesús Toruño Y en el Intertola Pues que entusiastas ¿Le escuchaste? Charlie Entusiastas Con el juego Ojalá que el día de hoy Bueno Que gane el mejor Porque no estamos A favor de determinado Equipo Que gane el mejor Verdad El que haga mejor Las cosas Si vos lo tenés en tu corazón Pero no lo querés decir Si así Ok Béisbol femenino Vamos a ver que nos llame Don Alejandro Cerna Esperamos los resultados De la continuación De la semifinal De la liga empresarial Y ferretera Así como también de los resultados De la liga del centro Venil Don Bosco Y tenemos también Mucha más información En nuestro sitio web www.nicapisaycorre.com Me están chateando Manuelito Avilés Dice que el día de hoy Juegan ellos En el maestro Gabriel Este es de la liga De lagarto Seguro La liga de lagarto Pero ya Charlie Malte Ya tiene toda esa información Ya la vamos a brindar El sábado pasado En la liga de la tercera fuerza En su segunda ronda Ya Donde se van a ir Hay ocho equipos Solamente Van a quedar seis Se van a ir totalmente Dos equipos eliminados En esta vuelta Los juegos Los resultados Son los siguientes El equipo de los búfalos Se enfrentó al equipo De los brothers Ganaron los brothers Nueve carreras por seis Perdió Francisco Ramírez Y ganó Marvin Morán Dos y uno Mejores bateadores Por el equipo de los búfalos Se destacaron Jader Solís Bateando de tres Dos Solamente Tres dos Que fue el único Lo demás Solamente con un imparable Por el equipo de los brothers Se destacaron aquí Juan Bandaña Bateando de cuatro Dos Juan Roja De cuatro Dos Gustavo Sánchez De cuatro Dos También En el segundo juego A ver Que hubieron Honrones Honrones de Juan Bandaña Su número cuatro De la temporada Y número tres Para Manuel Gutiérrez En el segundo juego Ganó el hermano Ah no Solamente un juego Se jugó aquí Por lo que levantaron Campo del equipo De los búfalos Así que solamente un juego En el campo Del Guapán Sur Se enfrentaron El equipo de ultraval Versus los hermanos Rivas Ganaron Los hermanos Rivas Diecinueve carreras Por una Perdió Armando González Y ganó Marcos Delgado Los mejores bateadores Aquí Por el equipo De ultraval Ni uno Solamente Por los hermanos Rivas Vamos a ver Quien es Vimar Guadamuz Junior Bateando de cuatro Tres Vimar Guadamuz Padre Bateando de cuatro Tres Y Martín Escorcia No Si Martín Escorcia De cuatro Tres Así Efectivamente En el segundo juego Catorce carreras Por nueve Ganaron nuevamente Los hermanos Rivas Aquí Ganó Enrique Silva Y perdió Yader Avendaño Enrique Silva Sí Enrique Silva Sí exactamente Así es El Quique Anda en el softball lento Sí No en el softball lento En el softball Este modificado Modificado Sí así es Juega con el equipo De los hermanos Rivas Los mejores bateadores Aquí A ver También solamente Un juego Ah no Los mejores bateadores Aquí Está Di Peña Bateando de tres Tres Otro más Big Mar Guadamud Junior De tres Dos Juan Rivas De cuatro Dos Por el equipo De ultrabal Aquí Henry González De tres Dos Guillermo Holmes De tres Tres Y Reyes Reyes Soriano De tres Dos En el campo A ver A ver La veintiuno Solamente Un juego La posición De los equipos La posición De los equipos El equipo Disur Los socios Marcha en primer lugar Con dieciséis y cuatro Cooperativa 21 de enero Con tres Seis y cinco Hermanos Rivas Con nueve y cinco Los Indian Con nueve y siete Los Brothers Con ocho y siete Los Buffalo Con siete y once Ultraval Con cuatro Y catorce Y totalmente En el sótano El equipo Del back Credo Mati Con doce Y catorce El lanzador De la semana Fue para Marcos Delgado Del equipo Los hermanos Rivas El mejor jugador De la semana Big Mark Guadamur Junior Batió De siete Cinco Los mejores Los cinco mejores Bateadores Los cinco mejores Bateadores Son para Álvaro Ayer Desde el equipo De los hermanos Rivas Bateando Para seiscientos Nueve Luis Pacheco Del equipo De los socios Batea para Seiscientos Treinta y ocho No Si Seiscientos Quinientos Treinta y ocho Erwin Morales De los indian Batea para Quinientos Treinta y siete Gonzalo López De los hermanos Rivas Batea para Quinientos Trece Billy Maltés De los socios Para Quinientos Nueve Y Yader Solís Seis Del equipo De los búfalos Batea para Quinientos Ayer En la liga De la tercera Fuerza El equipo De los socios Allá en el campo De la quintanina Se enfrentó Al equipo Del credo Matic Hubo división De honores A primera hora Ganó El equipo De los socios Y a segunda hora Ganó El equipo Trece Carreras Por diez Ganó El equipo De credo Matic Billy Maltés Llegó a su Honron número Decinueve Está uno De alcanzar Al líder De los honroneros Que está Con diez También Y Su servidor Charlie Maltés Llegó a su victoria Número diez Con dos Derrotes Que eso lo dio Picho Licenciado Solo ese picheranda Solo ese picheranda En ese equipo Y como yo soy Hermana Lleva los bates Lleva las bases Está bueno Así es Pues de que Esa fue lo que sucedió En la liga De la tercera fuerza Bueno así es que Vamos a pasar allá Con Leonel López Mientras tanto pues que Nosotros nos preparamos aquí Con mucha más información Que tenemos acerca de la liga Panchón Espinosa Y las demás ligas Hoy continúa la serie Semifinal allá En la En la liga Del softball rápido En León Ya vamos a brindar Todos esos detalles Así que Leonel López Nosotros No somos los mejores No estamos En competencia Somos Originales Ya volvemos Mira ya fui a las comisarías Y como te fue Pues bien Tienen de todo Trabajadoras sociales Psicólogas Investigadoras Abogadas Hasta coordinaciones Con instituciones Y organizaciones Además Hay promotoras Que te apoyan Eso es bueno Así una No se siente sola Si Ahora me siento mejor Ahí me hicieron reflexionar Yo sé que valgo Y que los chavalos Y yo Tenemos derecho A vivir sin violencia La verdad Es que no hay que quedarse callada Lo mejor Es denunciar a tiempo También hay que prevenir Que otras mujeres Sean maltratadas Vos valés Vos podés Restituí tus derechos Juntas y juntos Podemos prevenir No más violencia Comisarías de la mujer Y la niñez Te atiende Escucha y acompaña Policía Nacional A tu servicio siempre Artículos deportivos Arostegui Somos Distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de bates World Miking Combat Bombat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos deportivos Arostegui Llámenos al 22-80-0577 O bien a nuestro celular 88-82-2646 Artículos deportivos Arostegui ¿Te gusta el féisbol menor? ¿El féisbol juvenil? ¿El féisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el féisbol femenino? ¿El féisbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La Gigante del Dial Llámenos Al 22-55-2766 O bien a nuestro celular 83-93-84-21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Artículos Deportivos Arostegui Somos distribuidores directos De las prestigiosas marcas de bates World Mike King Combat Bombat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos Deportivos Arostegui Llámenos al 22-80-0577 O bien a nuestro celular 88-82-2646 Artículos Deportivos Arostegui Si quieres participar De este programa Llámenos 22-504-800 22-504-801 88-10-41-14 Radio 800 AM 8 de la mañana Con 27 minutos Así es que Hombre Yo no sé por qué Suceden estas cosas Todavía ¿Verdad? Chele Malte Cuando Las situaciones De los juegos Y el deporte No se ven mezclar Con 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 las cosas De las agresiones ¿Verdad? Pero fíjate que el domingo Pasado pues agredieron A un árbitro Ahí en la liga Panchón Espinosa De la UNAM Solo porque a veces No te gusta una decisión De un árbitro No tenés por qué Agredirlo ¿Verdad? Si además Es un juego Pues uno gana Otro pierde Y si no te gusta La decisión Pues ¿Qué vas a hacer? Pero eso Como que No está pues Conmigo Y no está pues Verdaderamente Con la gente Civilizada Y sobre todo Que estos peloteros ¿Esto fue del público? ¿Fue? Que lo agredieron al árbitro No, un pelotero Ah Un pelotero ahí En el segundo juego Allá en el En el campo de la UNA En la Universidad Agraria Sí El juego entre el equipo De Improvisa Y el equipo De la Universidad Agraria Así que el primer partido Lo ganó Luis Espinosa Este es el famoso Pipoca ¿Verdad? Y lo perdió Julio Girón Roa ¿Verdad? Quien es el famoso El hijo del reverendo Así es que El segundo juego Pues se le confiscó El El Al equipo De la Universidad Agraria A favor del equipo Improvisa Agredieron Pues dice aquí La nota Al árbitro Luis Arana Así que Qué lamentable ¿Verdad? Cuando suceden esas cosas Verdaderamente Que no estamos No compartimos eso Casualmente Luis Arana El árbitro Estuvo Empayando ayer En el campo De la Quintanina Y se vio Tal vez Algo que no estuvo De acuerdo Que lo que dijo El árbitro Que estaba ahí En el juego Sí Se dan esas cosas Pero Pero como pelotero Puedes llegar A reclamarle De alguna forma Pues O bien Hay que seguir consejos Verdaderamente Charly En esto Porque cuando uno Se pone Disgustado ¿Verdad? O por el calor Del juego Llegas a ciertos momentos En que no es Lo Lo adecuado Lo más Lo más Que puedes hacer Hasta ese momento Creo yo Es Llegar a la calma Armarte de paciencia Que es lo más importante Pero no llegar Al punto De la agresión Que eso No te me dije A lo mejor Imagínate vos ¿Qué puedes Que puedes llegar a hacer A complicarte la vida A meterte en problemas Por una agresión Y eso creo yo Que no es Lo 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 más importante Pues aquí lo más Determinante Es que Los peloteros Deben de Guardar la calma Hombre Si esto no es para pelear Verdaderamente Eso no está en nosotros No debe estar Y seguir entre nosotros Si no te gusta una decisión Reclamarle de otra manera Hay que aprender Hay que seguir consejos Y los mejores consejos Es que Uno puede Es acercarse a los árbitros Mira Me estás fallando De esta manera Mira Me estás cantando De otra Mira Que me estás fregando De esta manera ¿Verdad? O sea Hay distintas formas Y por eso Lo mejor es hacer Amistades con ellos Bromear Chilear Y esto es muy importante Porque Si ya llegas Y no te gusta Y llegas a pelear Imagínate vos Que puedes hacer Entonces Eso no es lo adecuado Manuelito Avilés Hoy va duro Dice Manuelito Muy buenos días Manuelito Te escuchamos Muy buenos días Buenos días hermano Adelante Tienes una tremenda Estás siguiendo Los consejos De Pisa y Corre Estás bendecido Prosperado Y en victoria hermano Hermano Gracias al señor Hombre Que bueno Que bueno ¿Dónde juegan hoy Manuelito? Hoy jugamos En el maestro Gabriel Hermano El maestro Gabriel ¿Y con quién anda? Jugamos en la mañana Con la tendería Y jugamos en la tarde También con el equipo De Lama Los Rock Andas duro entonces Siempre contra la tendería Hoy Hoy viene duro eso hermano Que bárbaro ¿Y cómo está la liga? Este lagarto No dice nada Manuel ¿Cómo dice? El lagarto no dice nada Dice que está más dura Ahora la liga No Y están 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 buenos Están buenos Están buenos Están bien parejos Y vos ¿Cómo anda? Fuerte Siempre echándola ahí Con toda la fortaleza Que el señor Y las bendiciones Nos da todos Todos los días Así es mi hermano Gracias al señor Siempre haciendo el esfuerzo Que bueno Que bueno pues Manuel Un gusto escucharte Un saludo pues aquí Para la audiencia Que escuchan Este tremendo programa deportivo ¿Cómo no mi hermano? Saludos a todos los Españeros que están ahí Siempre escuchando la radio O sea que es un buen programa Y los felicito mi hermano Por eso Un abrazo Manuel Que Dios le bendiga Y le guarde siempre mi hermano Gracias Recibidas esas bendiciones Manuelito Gracias por esas palabras ¿Cómo no mi hermano? Buen día Gracias Buen día Ahí está Manuelito Avilés Ya lo decía usted Licenciado Si hubiera Sobol a las 3 2 de la mañana Ahí estaríamos Ahí estaríamos Viendo a Manuel No pero es que El otro día Cuando estaba Manuel Jugando Bueno ya ve ahorita Va a jugar en la mañana Va a jugar en la tarde Y no sé si en la noche No y la otra vez Tuvo la dicha Imagínese O tuvo Como dicen Voy a decir una palabra Tal vez un poco grosera Tuvo el atrevimiento De preguntarme Me dice El otro día Que me lo encontré En Dos Bocos Licenciado Me dice No sabe dónde hay una liga Que jueguen en la madrugada Qué bárbaro Y quiere jugar así Es que en la madrugada Ando corriendo Entonces Para estar haciendo Las dos cosas Qué bárbaro Saludos después Para Manuel Avilés Por primera vez Que se reporta Manuel Avilés Quiere decir Que has estado En sintonía No pero siempre Nos manda felicitaciones Ahí a través del Facebook Dice que él se informa Con nosotros Ahí en la página de Facebook Como se informan muchos En el mundo Del béisbol nacional Y el sotbol Nicaragüense Así que Improvisa Después decíamos Está en la primera posición En la liga Panchón Espinosa Con seis ganados Y cero perdidos El equipo de Chepe Castillo Está con siete y uno Con seis y dos Más abajo Está en el equipo De los brothers A la ATD De la UNAM Está con tres y cinco Con uno y cinco Están los abogados Y la universidad agraria Lamentablemente Está en la última posición De este grupo A Mientras tanto Que en el grupo B Los amigos del Pomares Están allí En la primera posición Con siete ganados Y uno perdido Con cinco y tres En segundo Están los persos Con cuatro y cuatro Están empatados En la tercera posición Big cola con el Parma Europea Los jaguares de la UAM Lamentablemente Están en la penúltima posición Empatados con Los muchachos del RUFA Así es que Líder de bateo En esta liga Panchón Espinosa Está Lester Alfaro De la UNA Quien batea Para 519 Francisco Umaña De Parma Europea Está para 488 Y José Benito García De Improvisa Está bateando Para 488 José José Muñoz Los mejores lanzadores Perdón Está Mario Calero Del equipo de Improvisa Quien lanza para 1.76 De efectividad Seguido de Manuel Rugama De la Universidad Agraria Quien lanza para 1.88 Pero está restringido El picheo ahí Este Chely Malte En la liga De la UNAM En la liga Panchón Espinosa Manuel Rugama Puede lanzar Pero lanza Tipo Modificado Pues verdad Suave No con aquella Velocidad Que antes Podía imprimirle Manuel Rugama Así es que la programación Para hoy Domingo 13 de julio En Villa Tizcapa A las 9.30 El equipo de Improvisa Se estará midiendo Ante los Brothers En Plaza del Sol A las 10 Los abogados Los abogados Frente a la Universidad Agraria En la UNAM Número 2 A las 9.30 El José Castillo Frente a los Tigres Del Paraisito En la UNAM 5 El Parma Europea Frente a los Amigos Del Pomares En la UNI A las 9.30 El Rufa Frente a los Cerveceros Y en la UN El equipo de Casa Los Jaguares De la UN Frente al equipo Del Vicola Queda vacante Para el día de hoy Los muchachos De la ATD De la UNAM Esa es la información Que tenemos pues Acerca de la continuación De la Liga De Sopo De lanzamiento Modificado De la Liga Panchón Espinosa Así que Mucha información Hoy continúa La semifinal Allá Esto en León La semifinal Continúa pues Allá en el campeonato Dedicado al Coronel Ramón Antonio Sabía Duarte Donde los equipos Pues están ahí Jugando la semifinal Y los muchachos Perdón Los muchachos De Que tenemos aquí A la información Los muchachos De Perdón El Sopo Rápido Donde anda Allá A ver Vallejo No, no Este es el campeonato Nacional Sí, el campeonato Nacional Pero este es el campeonato De allá De Sopo De la Primera División En León ¿Verdad? Donde están pues Los muchachos Ya El Roberto Larios Está pues ahí Punteando La liga De Sopo Esto en la semifinal Los muchachos Del Roberto Larios Están pues ahí Están pues los seis equipos Que estaban participando Por allá Cuatro se quedaron En el camino Y solamente están dos En la gran final Que están en este Campeonato de Primera División Allá en León Hoy inicia la final Este Que bien Este Charlie Va Managua Solo va a esperar El resultado Entre Chinandega Y el equipo de León Que se van a enfrentar Ya deben de estar por jugar A las ocho y treinta De la mañana Se van a enfrentar Este equipo de León Frente a Chinandega El que gane Entre León y Chinandega Se enfrenta a Managua Managua solo iba a completar Contra Ciuna Y hay pero Todos los ha ganado Ayer ganó dos El viernes ganaron tres El equipo de Managua Todos por la vía del knockout No perdón Dos knockouts El segundo El tercer juego Lo ganó Managua Cinco por tres Ante el equipo de Matagalpa Y hoy solo iban a completar La ronda regular Frente al equipo de Ciuna Y creemos pues que no iban a tener Problemas el día de hoy Para que este juego Final llegue pues El día de hoy Y se traigan ese campeonato Estamos invitados Charlie Maltés Para viajar con la selección De softball rápido En septiembre A Honduras Así es que Alístese Su cédula Porque usted Vamos a asignarle Para hablar con el flipper Y que usted vaya allá A dar ese A dar esa cobertura A ese campeonato De softball rápido Que se va a estar realizando En el mes de septiembre En Honduras Efectivamente Mientras tanto Que en las categorías Infantiles De nueve y once años Ya fuimos invitados Una vez más Por Salvador Castro Que son Está haciendo todo lo posible También O que mejor dicho Ya es un hecho De que el equipo De la Quintanina Este equipo Este barrio Que siempre ha sido aguerrido Tanto en las categorías Mayores Y en las juveniles En las femeninas Y ahora en los niños En el béisbol Que han estado dando Muchos muy buenos resultados Ya fuimos invitados Nuevamente Por Salvador Castro Gracias Salvador Sea nuevamente El entrenador general De los niños De los niños que Dentro de un mes Posiblemente Se abre ya La Copa Sergio Rubí Pero esto en el tema Del softball femenino Las novatas de San Luis Fueron las campeonas Las novatas Fueron las campeonas Mientras tanto Que el equipo Que se estuvo Dibutando ahí Contra las novatas Fue el equipo De la Quintanina Fue la subcampeona El equipo De la Quintanina Ah y a propósito También ya lo decía Usted licenciado En esta semana Quedó De llegar Martita Mondragón Porque va a hacer Todo lo posible Para darle Un patrocinio Ahí Martita Mondragón No sé cómo va a ser Ella ahí Pero quedó De llegar Al barrio De la Quintanina Se reunieron Todas las muchachas Ahí Se le estuvo Dando práctica Ahí Estuvo encargado William Miranda El Churro Pero tal vez Estuvo algún Contratiempo Ahí Martita Mondragón Pero sí Va a llegar Para conversar Con las muchachas Femeninas Del softball Allá en el barrio De la Quintanina A propósito Don Salvador Castro Que yo sé Que nos estás escuchando Hay unas muchachas De San Isidro Matagalpa Que quieren hacer Un juego Amistoso Con Algunas novatas ¿Verdad? Y sabemos Que las muchachas De las novatas O un selectivo De la liga De softball femenino Podrían venir Para cuando sea Por ejemplo Charly Maltés La Este ¿Cómo se llama? El torneo De la fiesta patria A lo mejor Lo podríamos coordinar Este Don Salvador Castro Porque me están diciendo Allá De San Isidro Matagalpa Que le buscáramos acá Un equipo Y así Poder este Enlazar Pues con ella Y a propósito Don Salvador Nos hemos quedado Un poquito Al tanto Al margen Sobre la coordinación Que íbamos a hacer Sobre las charlas De los niños Unas charlas motivacionales Este Charly Maltés Charlas motivacionales ¿Verdad? Además de testimonios Y todo eso Que íbamos a darle Un poquito Pues abrir un poquito Más Acerca de eso ¿Verdad? No solamente La práctica De las técnicas deportivas En el béisbol menor Sino también pues Que acompañáramos Digamos Esa organización Y eso con respecto A charlas motivacionales A testimonios Que podríamos llevar De algunos adultos Que ya han fallado En algunas cosas Pero que también Se están encauzando Y que pudiesen llevar Algún mensaje positivo A los muchachitos Que ahora pues Se están organizando Alrededor del béisbol menor Ahí pues Alrededor de la liga Y la agrupación Porque tiene Don Salvador Castro Y sobre todo Pues la liga Sergio Rubí Tanto en femenino Como en masculino Y creemos pues Que la participación Nuestra Como medio de comunicación Como medio de organización Organizativo Al igual pues Que el mensaje positivo Que podamos llevar A través de personas O personalidades A este grupo de niños Que van a iniciar Esta copa Y que estarán participando Próximamente En este torneo En Managua Pues también Podamos darle un poquito Más de capacidad Y apertura Mentalmente Para que los niños Vayan mejor preparados Y estén más insertados De algunos temas sociales Y de algunos temas positivos Que le podamos brindar A través De este programa deportivo Efectivamente Y todo este mensaje Pues está bien Lo que se va a hacer O que están pensando Hacer esto Porque la verdad De las cosas Que en este campeonato Que acaba de pasar Este Panamericano Fue licenciado Hubieron unas quejas Del equipo Que andaban comandando A los niños De Chinandega Dicen que hubo Ahí un maltrato físico Porque habían perdido Los niños Y algunas cosas Ahí pues De que De que no son Non gratos No es bien allegado Para tratar a los niños Ya decíamos Que este deporte Se gana y se pierde Así como Los ponemos enojados Pero no es para Maltratar a los niños Ellos están comenzando Más bien hay que Darles charlas Así como la que Se va a impartir ahorita Y es muy bueno Pues esto es para Todos los Los que andan Ahí con los niños Para los managers Para los coaches Para los padres de familia Hay que instruirle Más bien a los niños Hay que hablarles a ellos Esto no brother Esto es de un aprendizaje Esto es de profesionalismo Esto es de que uno Agarra a los niños Sabe a lo que se va a cometer Sabe a lo que se va a meter Y por eso Muchos managers Muchos que andan ahí Que son entrenadores Son preparadores físicos Hacen maltrato de los niños Y este es un abuso Sobre todo los padres de familia A veces abuso Sobre todo los padres Que nosotros Hombre Nosotros queremos Como padres de familia Que seamos excelentes Que no tengamos errores Que batiemos Que batiemos de 4-4 Cada turno que llevemos ahí Queremos que nuestros niños Peguen de hit Peguen de honrón Pero no se puede Este es un deporte Son niños Son niños Son niños No son profesionales En el cual esto es psicológico Tanto el pitcher Que está lanzando ahí Como el bateador Que está ahí Queremos hacerles mejor las cosas El pitcher quiere ponchar A ese bateador Quiere dominarlo Y el bateador Quiere pegarle de hit O quiere agarrar una base Pero no hacemos eso Los padres de familia Más bien nos maltratamos Cuando ellos Miran que hacen errores O que están haciendo mal las cosas Y no se trata de eso A los entrenadores Tienen que ser más profesionales Con los niños Esto no es fácil ¿Cierto? Aquí verdaderamente Aquí hay un trinomio Como dice Un trinomio cuadrado Perfecto Charlie La unidad entre El padre de familia El dirigente Y el entrenador Aquí los tres Deben de estar coordinados Y sobre todo El padre de familia Porque se cree Que aunque el padre de familia Tiene potestad Sobre el nene Sobre el muchacho Sobre el muchachito No tiene La suficiente Podríamos decir La suficiente potestad Para llegar a un campo deportivo A gritarle cualquier cosa Y eso no es así Porque ahí Cuando ya pasan A manos del entrenador Entonces es el entrenador Quien tiene la potestad Pero tampoco el entrenador Va a estarle gritando cosas A los muchachos Exactamente Y es ahí donde El béisbol nuestro No avanza Pues yo diría ¿Por qué? Porque siempre El padre de familia Está ahí Ya miramos algunos ejemplos Que pasaron Con este torneo latinoamericano Que hasta fueron publicados En muchos medios De comunicación Donde un padre de familia De Chinandega Le gritó cualquier cosa A este muchacho Que era su hijo Pero el muchacho Todo nervioso Y le dice Si tira duro Como caballo Le dice Entonces Pero no te puedes Y el papá Le gritaba cualquier cosa Y no es así En vez de estimularlo O mira Hacerte más atrás O batear esto O tratar de hacer O sea Explicarle con ciertas cosas Que uno puede hacerlo Pero no gritarle Vascosidades Efectivamente Nosotros tal vez Podrían decir Muchas personas Que nos están escuchando Que nos están escuchando De que Estamos remojando Mucho de esto Sobre la cuestión De los entrenadores Y es que de eso se trata Y a los padres de familia También Si de eso se trata Estarle inculgando Lo mejor a los niños Lo digo esto Por experiencia Y voy a mencionar Nombre aquí Junior Da Winga Muchacho que tiene Sus dos gemelitos Ahí en la Quintanina Cuando yo los anduve Con los juveniles A todos estos muchachos Yo era el manager Y una vez Estaba pichando Junior Da Winga Tremendo pitcher Este muchacho Pues Juvenile Tremendo pitcher Con una velocidad tremenda Pero él le tenía miedo Al papá Él cada vez Cada lanzamiento Que él hacía Estaba viendo al papá Y hasta que una vez Lo regaña Lo está tratando Lo está tratando Y el muchacho No estaba bien Hombre me tuve que meter Un momento Y lo quería sacar Un momento señor Le digo Usted le digo Es padre de familia Estando allá en su casa Pero aquí no me va a mandar Al cipote Aquí el entrenador El que manda aquí A este muchacho En el terreno de juego Soy yo Por favor no me lo siga molestando Y así fue Una vez que llegamos al barrio Yo le dije Mira Roberto Esto y esto y esto Pasa El muchacho Cuando usted mira Lo que estaba viendo Y él lo quedaba viendo Y lo quedaba viendo Temeroso Entonces el muchacho Se ponía como decimos Más acalambrado Desconcentrado de viaje Desconcentrado de viaje Entonces eso es lo que pasa Muchos niños Le tienen miedo A sus padres Que con solo una mirada Que le tiran al niño Por algo que hizo Ya lo pone peor Al muchacho Lo pone peor Y eso se trata Y eso que está hablando usted Licenciado Lo vemos un poco atrás El cassette Esas técnicas De charla Que se les va a dar A esto Hombre está bueno Para los managers Y todos que agarren esto Miren Los entrenadores No es solo para llegar A poner rolling A los niños Yo como entrenador Yo lo primero Que hago con los niños Los pongo ahí en fila A todos los muchachos Les doy lo que es No solo el béisbol Porque el béisbol No solamente el béisbol No solamente el béisbol Se vive Hay que estudiar Yo todo eso Les digo a los niños Hay que estudiar muy bien Hay que vivir bien En la clase Antes de llegar Al terreno de juego Hay que llegar Con su gorrita No hay que llegar descalzo Y una vez que yo Les digo a los muchachos Miren a esta hora Van a estar a ustedes Aquí en la línea De eso se hace Y si no pues Vamos a ver Que es lo que hacemos Con ustedes O hay que ver el motivo Por qué no llegaron A la hora Exactamente Entonces todas esas cosas No solo es de llegar A poner rolling Y ponerlos a correr A los muchachos No, no se trata de eso Hay que hablar con ellos Hay que ver lo que está bueno Y lo que está malo Es importante Las charlas motivacionales Exactamente Entonces todo esto Para estos entrenadores Creo que deberían de hacer Esto No sino que Llegan a decirle Improperio A los niños Como que si fueran adultos De ellos Primero se les tiene que enseñar Cuáles son los pasos Del béisbol Y después miremos Qué es lo que vamos a hacer A continuación Hasta las jugaditas de pizarrón Como se dice Charlie Sí De fallar De pizarrón Así es Bueno Faltan prácticamente Diez minutos Charlie Las cuarenta y nueve Ocho de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Vamos a pasar allá Con Leonel López Porque Ya prácticamente Hoy Acaba el mundial Ayer El equipo de Holanda Le ganó Tres goles Por uno Al equipo De Brasil Así es que Se agenció Pues el equipo De Holanda La mecánica Naranja Le ganó Tres goles Por uno Por cero Perdón Y hoy La gran final A partir de la Una de la tarde Entre el equipo De Alemania Y Argentina Será que Argentina Pueda Vengarse Como dicen Hombre Qué tema Este La venganza Está llegando Dicen O sea ¿Por qué Tiene que ser Una venganza Entre alemanes Y argentinos? No hombre Es el deporte Entonces ya La publicidad Lo enfoca De otra manera Pero nosotros Pues vamos a estar Pendientes De lo que es Este mundial Que termina Hoy Brasil 2014 Y esperándonos Pues que Dios Primero nos permita Estar considerando La posibilidad Del análisis Y toda la proyección Del fútbol mundial El próximo Que será En Rusia Así es que Vamos a esperar Pues los resultados Del día de hoy Y veremos Pues qué sucede Entre el equipo De Alemania Que como decíamos La vez pasada Brasil Tiene a Neymar Portugal Tiene a Ronaldo Argentina Tiene a Messi Pero Alemania Tiene a todo Un equipo No hay una figura Exclusiva Entonces Alemania Tiene todas las De ganar Todas las ventajas Y es el Es el favorito Pues para ganar Hoy por cuanto Argentina no está Muy Prácticamente Lo que es la parte De la media cancha Y solamente atrás Pues verdad Que con todo el comportamiento Y toda la fortaleza Que ha Demostrado en el último juego Javier Macherano El jefecito Creemos pues que Podamos ver Ahora Tal vez Un fútbol Más Reservado Diría yo En cuanto a defensa Entre el equipo De Alemania Y el equipo De Argentina No y se van a ver Y se van a ver Los licenciados Del equipo De Argentina Claro Yo Yo Desearía que gane Argentina Pero se van a ver En problemas Argentina Tendrían que atacar Desde el inicio Exactamente Desde el inicio Y ellos se van a ver Más en problemas Cuando sea Los tiros de corner Por la altura Que tienen Además La fortaleza física La fortaleza física Que ellos tienen Y las habilidades Ellos tienen Muy buen dribbling Tienen ellos Y todo eso Va a favor Del equipo De Alemania También Cherry Recordemos Que Alemania Viene Más descansado Argentina Viene de un partido Más difícil Haber jugado Tiempo extra Contra el equipo De Holanda Así Si Bueno Si exactamente Aunque no se note Fácilmente Pero si Digamos El tiempo No es tan sencillo Puedes jugar Prácticamente Dos partidos Y máximo Una final Donde tienes que Empeñarte Mucho más Para que Pueda sacar El triunfo Pero Vamos a ver Yo diría que Hay que ver Pues las Las apuestas Como dicen Están divididas Pero aquí El favorito Pues y todo el mundo Apunta Y se dijo Desde un inicio De que Alemania Era el favorito Para lograr Este campeonato mundial Así es Así que vamos a esperar Bueno Vamos a pasar rápidamente Ya con Leonel López Cuando faltan prácticamente Diez minutos Para las nueve de la mañana Leonel López Nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Si quieres participar De este programa Llámenos 22 500 4 800 22 500 4 800 1 88 10 41 14 Radio 800 AM 24 Escuche el programa Deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Te gusta el béisbol menor El béisbol juvenil El béisbol mayor o profesional Te gusta el softball femenino El softball masculino Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Artículos Deportivos Arostegui Somos Distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de bates World Miking Combat Bombat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos Deportivos Arostegui Llámenos Al 22 80 05 77 O bien A nuestro celular 88 82 26 46 Artículos Deportivos Arostegui La violencia no debe formar parte de tu hogar La violencia afecta a tus hijos e hijas La violencia te impide crecer No te dejes vencer Dialoga Busca Denuncia Vos valés Vos podés Restituí tus derechos Juntas y juntos podemos prevenir No más violencia Comisarías de la mujer y la niñez Te atiende Escucha y acompaña Policía Nacional A tu servicio siempre Estamos de regreso Ya estamos de regreso Así es que Para hoy pues Para hoy Para hoy Para los saludos A nuestro amigo Nuestro hermano allá Ever Arauz Arranchería Chinandega Que nos informa Que nos informa que hoy continúa la serie Semifinal Entre el equipo de Langostinos Langostinos Y entre el equipo de El piloto La serie está empatada A dos por equipo El que gane hoy Pasa a la final Contra los hermanos Sánchez Así es que Saludo Y gracias Ever Arauz Nuestro amigo Nuestro hermano allá Hasta Esta ranchería Chinandega Así es que Esperamos pues Que todo esté bien Me imagino como De estar de sabroso Por allá Ever Arauz El ambiente Y todo el ambiente Deportivo que se está viviendo Alrededor pues de esta Gran semifinal Entre los equipos De El piloto Yo me iba allá Al piloto A buscar mi cuadradita Echarle mal Y la señora En vez de tortilla Me regalaba Guirila En estos tiempos Cuando estuve por ahí Haciendo Estuve Estaba haciendo unos trabajitos Por Chinandega Y entonces Vivía ahí en ranchería Allí donde mi tío Nayo Me acuerdo Que era Después del piloto Después del piloto Pues ya me iba Ahí O sea Mi tío me prestaba Una bicicleta Tropper Ya se acuerda Que era una llantita Chiquita De la chiquita Así me iba Tranquilito Y me iba Pues ahí el piloto Había una mesa De billar Imagínese Esperando Pero la mesa De billar Parecía lavandero Y las bolas Todas cascadas Pero ¿Qué tenía que hacer? ¿Iba a hacer? Sí Y la bujía Una bujía Pero toda María 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 que no se miraba Y los tacos No tenían Ficha adelante Pues no sé Cómo le llaman El cuerito ese Que le ponen La cosa que Cuando sonaba Sonaba como riel La bola Pero todo es difícil Chale Sí, claro Así es Así es pues De que voy El domingo pasado En la liga Sergio Rubí Saludos para nuestro hermano Sergio Rubí Que siempre está Pegado ahí A su radito Sergio Rubí Dice Sergio Rubí Que cuando él no escucha Nuestro programa Él pasa triste No, y cuando termina Dice Ya terminó el programa Dice Ah, y ahora ¿Qué hago? Dice Sí, lo que pasa Que tienen mal visto Después del campo De la Quintanina Pero nada que ver Nada que ver No querían ir Solamente una vez Esta es la segunda vez Que llegó el equipo De las Torres Que participa En la liga Sergio Rubí Que están en primer lugar Siempre el equipo De la Quintanina En segundo lugar Hubo división de honores Allá en el campo De la Quintanina A primera hora Se llevó el encuentro El equipo de la Quintanina Y a segunda hora Ganó el equipo De las Torres Hubo división De honores Se mantienen En la misma posición Exactamente Se mantiene Siempre Allí en la tabla De posiciones El equipo de las Torres En primer lugar Y en segundo lugar El equipo de la Quintanina Hoy el equipo De la Quintanina Juega allá En el campo De Nacal Norte Frente al equipo De Santa Rosa Gracias por la referencia Que tienen de nosotros En las distintas ligas Así que muchas ligas Nos están Ocupando Verdad Nuestro sitio web Triple W Nica Pisa Y Corre Punto com Así es que Tenemos ahí Mucha información Y recuerda Que si hay Usted tiene En su liga Usted es administrador De liga Una gran final O bien Pues nosotros aquí En producciones deportivas Pisa y corre Le llevamos El audio Le llevamos El video Le grabamos Las fotos Todo lo que usted Quiera Hacer pues ahí Nosotros solo nos invita Y vamos a darle Cobertura Ahí pues A la liga que tenga Tanto de béisbol menor Softball femenino Softball masculino O bien O bien De todos los deportes Que usted quiera Aquí en producciones deportivas Nosotros estamos Anuente Así que Ganó el Canelo Álvarez Ya finalmente Cuando faltan prácticamente Tres minutos Para las nueve de la mañana HLVT Ante Erislandi Lara Así es que Los jueces tienen que Dieron el veredicto 115-113 A favor de Lara 115-113 A favor del Canelo Y finalmente pues El último árbitro Vio la pelea 117-112 Para que el Canelo Saúl Álvarez Se apuntara La victoria En decisión Debedida Pero bueno Lamentablemente Erislandi y Lara A partir del round Número 7 Le flaquearon las piernas Ya no pudo Anduvo escurridizo Por todo el Cuadrilátero Pero al final pues Que el Canelo Álvarez Hasta lo alcanzó Muy bien Con un golpe De Hopper Y lo Y lo levantó ¿Verdad? Que hasta Le abrió La ceja Derecha Y lamentablemente Pues este La división La decisión Fue dividida A favor de Saúl El Canelo Álvarez Que ganó Anoche pues En su gran pelea Que tenía proyectado Ante Erislandi Lara Este cubano Este cubano Que creíamos ¿Verdad? Que le iba a hacer Mucha Mucha batalla Pues ante El Canelo Pero finalmente Que las piernas Le flaquearon A Erislandi Lara Y no pudo Apuntarse la victoria Pero muy Muy alta La decisión 117 111 El último árbitro Pienso que se fue Muy alto Muy alto Pero los otros Quedaron 115 113 Pero por ahí Pues estuvo La decisión De vida A favor de Saúl El Canelo Álvarez Bueno Son las 9 De la mañana En punto Charlie Maltés Nosotros hemos Llegado Al final De nuestro Programa Se disculpa Este Nuestro amigo Y hermano También Ricky Martínez Que no estuvo Con nosotros No sabemos Que pasa Si estará enfermo O que Pero bueno Vamos a ver Que es lo que Ha pasado Con Ricky Martínez Vamos a proyectarnos Hoy con él Y a contactarnos Así que A nuestro amigo El Bobby Fajardo No puedo enviarte Hermano Tú encomienda Porque no vino Pues Ricky Martínez Y ahí estaremos En conversación En el término De la semana Así que Leonel López Allá en el Control Master Benito Marenco Que ya va Rumbo a su Trabajo de anotación Con su chalanita La anda mejor Ahora Anda llantas nuevas Charlie Maltés El orgullo De la Quintanina Su servidor El pitcher De cabecera De la Quintanina Y el gran Alfredo González Les decimos Que hay que estudiar Y trabajar Para poder Progresar Antes de Estamos enseñando el botín Así que licenciado Si nos ha Hecho Brujula Saludos a todos Nos vemos Y nos escuchamos Hasta el próximo domingo Si Dios así nos lo permite Los Dantos Los Dantos y el Boer Hoy a partir de las 10 de la mañana Aquí en el estadio Dennis Martínez Nos vemos Escuche el programa deportivo Pisa y corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana A partir de las 10 de la mañana A partir de las 11 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 de la mañana